El texto de Rita Segarro Se llama El color de la cárcel en América Latina ¿Cuál es el marco de esto? Los marcos son los estudios coloniales Es una corriente que está mirando diversos problemas en esta clave, en esta definición En la carrera de Antropología tenemos algunas palabras prohibidas No sé cómo será acá, pero hablar de cultura, hablar de raza es complicado Entonces siempre te dicen, bueno, mejor hablar de cultura, hablar de sistema simbólico No sé qué, no sé cuánto, pero tratar de evitar cultura, evitar raza Porque bueno, la realidad es que tanto el concepto de cultura como el concepto de raza tuvieron Esto es innegable Usos muy complicados Usos que estaban ocultando relaciones de dominación Con relaciones de, sí, muy serias, digo, ¿no? Raza y cultura como esencialismo Entonces, por lo menos nosotros, cuando seriamente las tenemos que poner en práctica Mejor, digamos, no sé, estas nociones podemos caer en malas interpretaciones, ¿no? Esto es entender la cultura como una esencia Como un todo perfecto, digamos Entonces, se empieza, generalmente hay cierto sentido común Que empieza a querer interpretar pureza Detrás de la cultura Entonces, los indios son los indios que tienen la pluma, el taparraba, no sé qué Y si es abogado, no es indio Si habla otro idioma, digamos, que no sea el nativo, el español Si el tipo se le ocurre estudiar este inglés, no, es indio Y, digamos, que un poco coartamos la posibilidad de pensar en términos de cultura y de raza Tienen que ver con estas confusiones de ciertos sentidos comunes Que se establecieron alrededor del término raza y cultura Y que yo encuentro que, tal vez, esto lo pienso yo en mi mirada relativa Que ha tenido buenas intenciones, ¿no? Esto de que nos digan, bueno, tratemos de decirlo de otra manera Y también hay otras corrientes, digamos, que plantean más actuales Rescatar esta nación de raza y rescatar la nación de cultura también, ¿no? Es decir, bueno, al final, de las cuentas, tenemos que todo el mundo habla de cultura ¿Qué sé yo? Los psicólogos, los sociólogos, los politólogos, los no sé qué, los no sé cuánto Y el antropólogo, no Y siendo, digamos, una noción tan rica que un poco viene de la mano de la antropología Y que ha tenido sentidos nefastos y en contra de esos sentidos nefastos Es que un poco se nos cuarta esa posibilidad de hablar de cultura, hablar de la raza Entonces, la propuesta Rita es una propuesta fuerte, provocadora, pero no por eso menos interesante Que es volver a la noción de raza Hablar de mirada, de acerizada, de acerizada Sí, 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 claro, en el término de una relación Pero la palabra raza empieza a aparecer, empieza a aparecer Pero no en el sentido, digamos, en el que se nos impide hablar La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Claro, por eso es, y muchos, digamos, no solo él, sino por eso digo que en líneas generales Es algo recontradiscutible, pero sin embargo a Rita Segato lo pone en valor Lo pone en valor de una manera muy rica, y digo, es Rita Segato, no es este... Pero no desconoce los usos que se le han dado a... ¡Claro! Bueno, acá hay un grupo de estudios que haríamos para alguien en la antropología en que labura bastante Claro, habrá que ver si se inscriben dentro de esta... Sí, 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 bueno, muy bien dentro de esta... Dentro de la realidad, digamos, yo no me inscribo, o sea, no sé mucho, pero estudios coloniales Digamos, más de, más que, de algunas lecturas, de estos antropólogos que están planteando el Estado En este lugar alternativo, que generalmente hacen estudios coloniales Pero piensan en Benadás, piensan en Apadurai, también, digamos, no lo trastimos Pero que existe, que está, digamos, y que aporta En términos de herramientas que me pueden a mí servir para pensar mi tema de investigación Digamos, no es que estoy, que hago una antropología de la postcolonialidad O que lo estudio en esa clave Pero sí me parece que es interesante, por lo menos este texto Todos son interesantes los textos de Rita, a mí me gusta mucho Pero este, particularmente, para pensar la justicia y para pensar la cárcel Que era el tema que nos convocaba en este encuentro Para, digamos, definir también un poco estas etnografías del Estado, ¿no? Y esto me remite un poco a, de por qué rescatar esta noción de raza en los términos Tu nombre es Carla, Carla, en los términos, digamos, que lo está planteando Carla Porque no es que la ciudad propone usar la noción de raza como esencia Digamos, ni siquiera como color Aunque hay una cuestión, digamos, de color Por eso el artículo se llama El color de la cárcel en América Latina Es algo que no, que no, que no, que esta no resulta Desde cierto progresismo académico hasta políticamente incorrecto, ¿no? Entonces ella dice, comienza un poco el texto planteando Que cuando se quise informar respecto a la cuestión de raza No había estadísticas de la cárcel A ver qué encontramos en la cárcel Y señala, digamos, alguna estadística de Brasil Digamos que sí lo tienen un poco más claro Bueno, en Estados Unidos hay que hablar donde raza sigue operando Y funcionando como clase Digamos, como a nosotros nos opera la noción de clase Pero para los mismos países, el ser recasiado lo que encuentro es nada No hay ¿Es aclarar un momento que entiende por raza o que es lo que va a operar? Sí, 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 sí Ahora vamos a... Ahora vamos a... Entonces esto me remite Y vamos a seguir un poco aclarando esta cuestión Si bien obviamente no aparece acá Pero sí me... Creo que lo habíamos hablado, no es más raro Si fue de solvierme No sé si hablamos de esta idea de Los argentinos bajamos los barcos, ¿no? Es esa también un poco ¿Es eso? ¿Es argentino? ¿Bajamos los barcos? ¿Bajamos los barcos? ¿No? Porque siempre se dice Que en el que tu manías argentinas Se desapró el nismo Empieza a desarmar Los argentinos bajamos los barcos El dicho es Los mayas descienden De los mexicas O significan como mexicas Los peruanos De los incas Y nosotros de los barcos La comparación es más dolorosa Sí Y lo que hace Digamos Los peruanos argentinos bajamos los barcos Entonces bueno En realidad Lo que existe en argentinos Es una construcción de la historia En esos términos Donde Los argentinos se reconocen Como nietos inmigrantes Y no sé qué No sé cuánto Y que la gota de sangre La gota de sangre europea De mi abuelo era español Italiano No sé qué Va a poder más Contra la gota de sangre indígena Que existe Que existe Que existe Y el color de la cárcel En América Latina Es un poco Correrse Digamos No No Sosplayar La discusión de clase Digamos Y ella lo dice Completamente Los sistemas penales Penitenciarios Los sistemas jurídicos No podemos negar Que opera Una selectividad de clase O sea Que los que están en la cárcel Son pobres Pero Me dice Que hace dato Lo que se olvidaron De mirar Es el color Y es cierto Y si lo pensamos Es cierto Si lo pensamos Y con esto No es para que salgamos Hablando acá La raza O sea Digamos Es Para tomarlo Muy en consideración Para estudiarlo Muy seriamente Para leer este artículo Y para leer La obra completa Digamos De Rita No es para Se entiende Lo que quiero decir ¿No? Porque Porque sigue teniendo Usos muy complicados Tanto raza Como cultura ¿No? A veces Perdón Pero No se usa En ciertos conceptos Pero Si se sigue Con la misma lógica O sea Suele pasar mucho No solo en este campo Sino en muchos campos Que hay conceptos Que son malas palabras Pero sin embargo Es ir a prejuicio O el sentido Sí El mal uso Sigue circulando Lo más En la práctica O en el sistema De la estructura De la misma situación O de Sigue circulando Eso que Daño Que Se Sin duda El problema es Cuando aparece En manos De Como digo Nosotros Como responsables De una palabra Que estamos Haciendo Circular En la escuela En el sistema penal Con jueces Con Digo Tenemos que tener Mucho cuidado Nosotros Con la responsabilidad Que asumimos ¿No? Tenemos que tener Mucho cuidado Sobre todo Sobre todo Porque no somos Que esto sea Tal vez no nos podamos Defender También A eso Por supuesto Estos prejuicios Siguen circulando Sin embargo Nosotros Con la responsabilidad Que debemos asumir En cada una De las instituciones En las que Manejamos En las que Estamos En las que Habitamos En las que Trabajamos Tenemos que tener Yo Es lo que yo propongo Digo Tenemos que seguir Teniendo ciertas Reservas Respecto a Estas funciones ¿No? Pero si me parece Interesante Volver a estas lecturas Para repensar Nuestros propios Aprendizajes Nuestras propias Ideas Sobre Si abandonar O no abandonar Totalmente El uso De estos conceptos Y si decidimos No abandonarlos Tener muy Claro ¿Por qué? Para no andar Hablando de cultura De raza Reproduciéndolo Digamos Tan Ligeramente Sobre todo Cuando no tenemos Tal vez Las herramientas Digo Por eso Yo no soy Rita Sedato No me voy a poder Defender Este No voy a poder Andar muy suelta De cuerpo Proponiendo Esto Si Digamos En un grupo Donde estamos hablando Bueno De las hemografías Del Estado Cómo aporta esto Al estudio En mi caso Digo que yo Lo pienso Desde la clase Cuál es el aporte Y estudiarlo Mucho No lo vamos a poder Estudiar en estos 10 minutos Si Estudiarlo Estudiarlo Mucho Tener mucho cuidado Mucha consideración Pero saber que estas lecturas Existen Porque bueno Para poder también Cooperar con nuestros Propios sentidos A comunes Académicos Y con nuestras tradiciones Sobre todo En la antropología Donde ciertas Ciertas nociones Están un poco Veradas Esparcadas Bueno A ver que dice Camina Respecto de esto Vale la pena Leerlo Vale la pena Ya Yo lo traigo Lo ponemos sobre la mesa Y lo podemos discutir Enrique dice El color De las cárceles Es de la raza No en el sentido De la pertenencia A un grupo étnico En particular Sino como marca De una historia De dominación colonial Que continúa Hasta nuestros días O sea la raza O sea la raza Es eso Es la marca De dominación colonial Que está presente El color Se traduce en una marca En una marca La marca Es la marca De la dominación colonial Por eso Este texto También Si nos ponemos A discutir Con el de Trolliot Por ejemplo Trolliot Dice Bueno Nosotros Establecemos Un punto de quiebre Que es el paso Del capitalismo Este Del capitalismo Industrial Al capitalismo financiero La globalización Los efectos de Estado Que ya Los Estados Naciones No cumplen La misma función No sé qué No sé cuándo ahorita Segato La propuesta Es ir más allá Es ir más allá Y poder Analizar La dominación Colonial Introducir El concepto De raza Como la marca De la dominación Colonial Que sigue Operando En nuestros días Básicamente Lo que estoy diciendo Bueno Si nosotros Vamos a hablar Del capitalismo Es una consecuencia De todo Que es el capitalismo Pero la dominación Colonial Digamos Las conquistas De Asia De África Las situaciones De Asia De África La de América Digamos Sigue Teniendo Consecuencias Y sigue Operando Hasta nuestros días Y en la cárcel Lo vamos a ver Claramente ¿No? Y cuando Cuando Si bien El color De la cárcel El color De la De la cárcel En América Latina Es el Es la marca De la raza Indígena En negra Digamos En los cuerpos Prisionalizados A veces Nos resulta Estar políticamente Incorrecto Entonces Va a decir Va a decir De clase De esta distinción Socioeconómica Que hace Que algunos Vayan a la cárcel Y que otros Simplemente No vayan a la cárcel Que esta selectividad Opera En clave De clase Y de acceso A los recursos Lo que va a plantear Es que va más allá Y que también Opera la raza Y esto Es un poco fuerte Pero Pero sacándonos Un poco Las caretas De La careta Del progresismo Esto lo digo yo Es un poco así Digo Cuando Cuando Nosotros Vamos a la cárcel Y sobre todo En Argentina Donde no hay Una idea Digo Esta idea De que los argentinos Bajaron uno de los barcos Operan todos No es posible Simplemente La clase media Que se identifica Con el Con el Este Con el abuelo Español O italiano Digo Opera Hasta en los sectores Populares Entonces En Argentina De repente No es negra De repente Es morochita Y eso es Un poco Una mentira Digamos A la que los argentinos Este Nos Nos Digamos Nos construyeron Nos Este Nos Acostumbraron Y nos contaron La historia Nos contaron La historia Blanqueando A la gente Nos contaron La historia Blanqueando A la gente Porque Porque así fue La construcción Digamos A diferencia Tal vez De otros países Latinoamericanos A diferencia Claramente De Brasil Donde bueno Negro es negro En Brasil Y el barrio ¿Y el barrio qué hay? Digo En un barrio Buenos Aires En el No sé Lo que se va a ver En González Catán ¿Qué es El borochito? ¿Qué es una casualidad? ¿Qué es El comerzo? ¿Qué es lo que está acá? ¿Qué es lo que está acá? Pero Esa mirada Políticamente Incorrecta Como si el borochito Sea mejor O políticamente Más correcto Que negro Es eso Es una Mentira Es una mentira Que parte De esta construcción De nuestra Historia De nuestra historia Particular Y así como Podemos ver Lo podemos ver En los barrios O en los sectores Populares También Lo vamos a ver En la cárcel Claramente En América Latina La cárcel Tiene un color Y es necesario Para plantear Que no cerremos Los ojos A eso No son simplemente Pobres Y ahí es donde Se suma La idea de raza Como dominio Colonial Y la cárcel Como una continuidad De la esclavitud Si se quiere Y del sistema Esclavitud Que sigue operando Cuando uno va a la cárcel Ve el color Ve el color De la cárcel En América Latina Cuando uno va A la Facultad de Derecho De la UBA También ve el color De la clase Que tiene Digo, de la clase En términos De la clase Que se da Y acá No operan Las distinciones ¿No? De 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 las excepciones Digo Hablemos claramente De Cuáles son los destinos Para los sectores populares Cuál es el color De los barrios Cuál es el De los sectores populares Y cuál es el color De la cárcel Y no importa Si Siempre vamos a tener Empresas Que Se distinguen De los Y este reconocimiento Nos permite pensar Más allá De la clase Que coincide Con la clase También O sea Es un elemento más Que se introduce En la institución Es bien polémico Es bien polémico Pero bueno Está Está bueno Poder Al menos Ponerlo en la mesa Y discutirlo Eh Incluso Me suena Trabajando con un chico En la situación de calle En la convivencia En la diferencia Que en los chicos criollos En los chicos con Aunque por eso Es un gran chute que yo Pero el hecho de ser con Ya es un insulto Ya sabes Es el con Es una condición Que vos Estás queriendo Tal cual Al regresar Por unas cosas Y esa idea Está como Muy cierta Sí 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 Lo que voy a decir ahorita Es que Esta Digamos Esta marca Que nos deja La raza Va más allá De las identificaciones Étnicas Porque lo que Lo que se plantea Es el no reconocimiento De muchos En 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 El pasado Indígena O en el pasado Negro Que tal vez Lo tenemos Pero que se ocultó Que no lo conocemos Y Entonces Siempre Por sobre la gota De sangre Indígena O pesar La gota De sangre Del abuelo O español ¿No? Sí Igual La verdad Es como que Con Es como El otro Más otro Y más Y más Como compacto Por lo menos La Rosaria Es como una comunidad Que vive En Todos los lugares Básicamente Todos los lugares En ese caso Digamos Es de fácil Identificación Si se quiere Por eso Lo que dice Rita Segato Que es lo que Más preocupante Es Después Vos vas a marcar Y nadie dice Ah sí Este Es como un antepasado Indígena Medio local Por eso Yo siempre Manteo Esto un poco Riendo a ver Somos los chicos ¿Trientes? 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 Claro Es como que Evitamos Los argentinos Estar bien En Brasil Por ejemplo No pasa Esa categoría Negra Y hacerse cargo De eso No está Parte Pero en Argentina Sobre todo Se utiliza Esa invisibilización Del pasado Colonial Entonces Victoria Baja Acontece A partir De que Nos bajamos De los barcos ¿No? Pero más allá De que Si está El gran Que no sigue Lo tenemos Nosotros Claro De igual Muchísimos Libros Más antiguos Si vos estudiás Los libros Hay libros Donde nunca Se trató Ese tema Bueno Vos estuviste En La Pampa Tenés que haber Pasado por Todos esos Poblos Que tienen Ahora Nombres de aborígenes Sí Antes eran Ligatieres Generales O Ahora volvieron Hay un poquito Que se llama La Zanja Donde está El lugar Donde cavaron La Zanja Para que el mandor No pase El exterminio Fue terrible Si, si, si Por supuesto Lo que plantea Rita Segato Es justamente Que el color De la raza En América Latina Es la continuidad De ese genocidio Es la continuidad De ese genocidio Es la continuidad De la dictadura De las dictaduras Militales Digamos Hay un continuum De dominación Colonial Que ella plantea Que hay que reconocerlo Sería positivo Digamos Para lograr Digamos Estados Más democráticos En algún punto Reconocer Digamos Que Esa selectividad Del sistema penal Penitenciario De las constituciones Judiciales Tienen que ver Con ese genocidio Y que tiene que ver Con La dictadura En las dictaduras Militales Sería como Una segunda etapa De estos genocidios Y Lo que Lo que sucede Ahora Es que bueno Zaffaroni habla De lo que podría Suceder hoy Él habla El genocidio Por goteo ¿No? ¿Qué sería? Claro Él va a plantear Que las poblaciones Se siguen matando Digamos Que mueren Mucha Cuando él plantea Lo de los homicidios Los homicidios Se producen Entre los sectores Digamos Cuando Nosotros vemos ¿Quiénes son Los que más mueren? Los que más mueren Son los sectores populares Son los sectores populares Son los que más mueren Y se matan entre ellos ¿No? Cuando Cuando se plantea Por ejemplo Los medios de comunicación Dicen Bueno ¿Qué es el homicidio? ¿Cuál es? No importa Lo que está pasando Los que hicieron Haciendo robo Entonces lo que va a decir Bueno En realidad Si vamos a las estadísticas O si pudiéramos Construir La acción estadística Sobre Sobre Lo que pasa En relación A los homicidios Dolosos Es que lo que vamos a encontrar Que los pobres Se matan entre ellos Que los barrios Se matan entre ellos Que el pibe Que entra ahora Y nos está matando Todo acá Vamos a encontrar Que hay más muertes En ese sentido ¿Sí? Cuando pasa Una vez Claro Se pone de relieve Digamos Pero Todo el tiempo Todo el tiempo Muere gente En los barrios O sea Tu vecino O sea Tenemos posibilidades De que te mate tu vecino Que te mate un chorro En la calle Básicamente Consiste en eso Pero A nivel mundial Podemos pensar En los refugiados Digamos Que se quedan Que se quedan O que se mueren Cruzando el mar Es como una cosa En el aire O sea De que te de ir Exacto Tener una defensa tan baja Y también de sufrir Digamos Eso Todas estas cuestiones Que tienen que ver Con la progresa Pero también Tienen que ver Con esta dominación Digamos Colonial Que se extiende Porque ella habla De poscolonialismo Provocan Y están provocando Lo que él denomina Es conocido Es conocido Por goteo Digamos En el genocidio Que tal vez No lo vemos Como la dictadura militar Como el genocidio En América Digamos que Bueno En tantos años Murió Tanta gente O no Es que tal vez De a poquito A poquito Pero todos los días Se va sumando Y así Llegamos a una situación De emergencia Acá está esto Que tal vez Te puede aclarar Un poco Más a vos Cuando ella dice Que Que hay una continuidad De la dictadura En este color De la cárcel En América Latina Y esa continuidad Entre la reducción A la servidumbre A la esclavitud Del pasado Y las cárceles Del presente Continuidad De los insurrectos Setentistas No consiguieron Fracturar Hace posible La percepción Naturalizada Del sufrimiento Y la muerte De los no blancos Algo que se presenta Acá Que se presenta Acá Como una costumbre En la sociedad Del nuevo mundo Porque también Lo que aparece acá Es lo que aparece En las otras lecturas Una Si se quiere Naturalización De este De esta De este color De la cárcel En América Latina En realidad A nadie le importa Que es lo que pasa Con esas poblaciones Encarceladas O con esas poblaciones Que están Bajo la mirada Del sistema Del sistema penal Son Son delincuentes Son Son un negrito A la villa Son un negrito A los barrios Digo No importa Que es lo que pasa Con nosotros No blancos Entonces Lo que ella dice Es que hay una presencia Una presencia De la colonia Y dice Que enfrentarse Al significado Político De la raza Como un principio Capaz De desestabilizar La estructura Profunda De la colonialidad Percibir la raza Del continente Nombrarla No esto Es interesante Nombrarla Es una estrategia De lucha Esencial En el camino De la descolonización Esa es un poco La propuesta Por eso Digo Tenemos mucho miedo Tenemos mucho miedo De plantear esto Yo lo tengo Al menos Digo No lo puedo usar No me sale Plantearlo Concretamente Y digo Lo que yo Si Termina Tiene razón Pero Esa cosa Si Nos sigue operando Pero También está diciendo Concretamente La necesidad Nombrarla Es una estrategia De lucha Esencial En el camino De la descolonización Bueno Es una propuesta Si Como no No es la negación O sea No nombrarlo Sería negarlo Cuando existe Lo que no se nombra Exactamente Nuevamente En dirección Victoria ¿No? Si En direcciones Comprontadas De la historia La marca La raza Como marca De pueblos Despojados Y ahora En emergencia Digamos Lo que es Lo que define La raza Como instrumento De ruptura De un espizaje Políticamente Anodino En vías De construcción Como indicio De la persistencia Y la memoria De un pasado Que podría guiarnos Con bien A la recuperación De viejos saberes De soluciones Olvidadas En un mundo En que ni la economía Ni la justicia Ya son viables También por eso Propone De alguna manera La recuperación De la idea De la raza Porque Si Por lo que no La propuesta es Si no la nombramos También perdemos La memoria De ese pasado Provenido De dominación ¿No? Entonces nombrarla Es recuperar Ese pasado Y bueno Ella nos llama Debemos reflexionar También Por qué es tan Difícil La obra de raza ¿No? Que es un poco Como iniciamos La lectura Por qué es tan Difícil Pero bueno La propuesta Es recuperarla Bueno Desmarcarse La propuesta En este sentido Es desmarcarse De poder definir La selectividad Del sistema de justicia Del sistema penalti Del sistema penitenciario De las condiciones Socio-económicas A agregar Digamos Esta nueva variable Y una noción Que me parece Súper interesante Del diálogo Con los textos De la primera clase Ella habla De Estado contraventor De que el Estado Es un contraventor Continuo Y se enfrentó A un Estado contraventor En sus propios términos Que no cumple Con la obligación De la ley De forma igual A todo un delito Porque en realidad La selectividad Del sistema penal También opera Sobre ciertos Hay ciertos delitos Que son castigados Y otros delitos No Y digo Esto está más allá De las alobades ¿Se entiende? Digo No son Los de las alobades O los Ojalá En algún momento Podamos hablar De Niki Caputo También Pero Digamos No es las alobades Y Niki Caputo Digamos Lo que El sistema penal General persigue Lo que El sistema Lo que El sistema La justicia General persigue Va a ser Van a Ella lo retoma Zaffaroni Y va a decir Bueno A los pobres A los negros Digamos Esa combinación Es medio La que define Este Estado Contraventor Y todo Contraventor Porque está En el pie ¿Cómo está? Esta es la La tensión Digamos De la que hablaba De Nadaz Era que La que trabaja Traoría Entre la legalidad Entre la legibilidad Y la ilegibilidad La ley opera Para algunos No para todos Porque en realidad Si la ley Castigara Todos Los delitos Bueno La cáncer Estaría llena Llena De Lázaro Báez Y de Niki Caputos Por no La salvaje Está en cana Niki Caputo Sigue gozando De la impunidad De pertenecer Al gobierno nacional Pero bueno Hasta luego Un día Se llene De corruptos Como la gente Quiere Y de otros Tantos En la cáncer Yo pienso Que no Pienso Que el Estado Que los Estados Siguen persiguiendo Pobres y negros Y que lo van a seguir Haciendo Y que lamentablemente Estas maniobras De corrupción Digo así Niki Caputo Este preso Mañana Digamos No soluciona Digamos No soluciona Esta idea De Estado Contraventor Que está presentando De esta C.A. Digo Esto es una idea Muy personal Y muy relativa ¿No? Estas casas De corrupción No terminan siendo Más que De operaciones Mediáticas Sea de un lado O sea del otro Pero que no están Hablando De una Una reversión Del sistema De justicia Digamos Que ahora Ya no persigue Más pobres y negros Sino que persigue Corruptos Lamentablemente Y también En una diferencia Tal vez con el texto De otro guión Que profundiza Digamos Esta era De capitalismo financiero Como una profundización De las desigualdades Lo que Digamos Ella lo va Va a señalar Dice Bueno El paso De un estado De bienestar A un estado Penitenciario A un estado Social A un estado Penal Digamos Es en todo caso La profundización De estas políticas De dominación Pero No lo marca Tal vez Como un pliebre En el sentido Por lo menos De la propuesta De propio El color De las cárceles Al que me refiero Aquí Es la marca En el cuerpo De un pasado Indígena O africano Una realidad Que permanece Sin respuestas Estadísticas Pero que ha generado Algunas respuestas Testimoniales Mi argumento Pretende también Iniciar el debate Sobre el tema Y poner a disposición Algunos elementos Que permitan Pensarlo mejor Lo que deseo Batizar Es que puede Haber Una cárcel Habitada En un 90% Por presidiarios No blancos Sin que ninguno De ellos Se considere Miembro De una comunidad Indígena O forme parte De una entidad Política Religiosa O de cultura Popular Autodeclarada Como afroamericana O afrodescendiente ¿Listo? Sí Como vos vas a una casa Y le preguntaba ¿Estos indígenas Son negros o no? El sistema De CIGAE Es un sistema De incorporación De los alumnos Se pregunta Si es aborígena o no Tienes que marcar Cuando ingresas A un alumno Si es aborígena o no No te preguntan Sobre la situación Ecológica De los padres Por ejemplo Que antes Si te preguntaban Y habría que ver Conocer esas propuestas Y te catalogaban Por ejemplo Vos para que seas De clase alta Tenías que tener Te daban Viste Todo un cuadrito Más de 400 hectáreas De campo Y ahora te pone Si es aborígena o no ¿Qué no me gusta Te preguntan Niño Yo he tenido Claro He tenido gente Que te he dicho No sé No sé No sé Si soy aborígena o no Claro A los niños No, no, no Tú mandás a la casa Una parilla No sé No le va a llegar A la parilla Bueno Tienen un montón de datos Para completar Y dentro de eso Está Es un cuadrito O sea Como que sí Pero tampoco te pregunto Qué tipo de amorismo De qué comunidad Nosotros tenemos Comunidad No conviene Pero no O sea Es como Por ahí cuando Como en el caso Tu nombre era Carla Como planteaba Macela Donde es por ahí Más claro Donde hay una comunidad Pero Donde se desdibuja Esto Que no No estás claro Me parece que ahí Esos sistemas De identificación No No operan Entonces La realidad No sé O no Directamente Por eso Pareciera que el color De la piel No No nos está diciendo nada Y lo que Lo que Lo que Se está planteando Es que tal vez Nos diga algo Y más allá del color Más allá del color Y esto es muy interesante De Ah No me voy a acordar De el nombre Es un antropólogo Que trabaja Que es de la UCA Pero está en conocer Que lugar Trabajo en la UCA Es muy interesante Y no me acuerdo No sé yo No sé yo No sé que es el marido De él No Ex marido Martísta Calosi ¿Sabes quién es? Que trabaja con Ofro descendiente Bueno Bueno Él presenta un caso Yo no sé si es el O en realidad Alicia Martín Alicia Martín Sigue ayer Que trabaja con Mulda En una conferencia Me acuerdo Que estaban ellos dos Y planteaban Sobre los movimientos Sobre un movimiento Afrodescendiente En San Telmo Y planteaban Dos hermanos Uno de ellos Hermanos No sé si era por parte Madre o padre No me acuerdo Pero el cuento Viene a que Uno de sus hermanos Digamos De clara Ascendencia africana Digamos Aparte Movilizados En una Una agrupación Lo mata la policía Lo mata la policía Tenía las características Fenotípicamente Digamos Negras Y el hermano Era blanco Era hermano Y bueno Lo planteaban Como en el contexto De la agrupación Digamos Afrodescendiente Digamos Que se proclamaba negro Entonces Tampoco tiene que ver Exactamente Con el color exacto De tus pies De tus ojos Digamos Se expresa En una marca En el cuerpo Pero No necesariamente Se define en eso Justamente Por esta idea Que la gota de sangre Española Italiana Europea Va a definir Más Que la otra A la hora De definirte Como Para Pensarte O para pensar Si bajaste el barco O te bajaste el barco Entonces Tiene que ver Con la marca Que fenotípicamente Podemos ver Que es claro Cuando visitas Una cárcel O cuando visitas Un parque De sectores populares Pero no se define Por ella Y en el último proceso También Que obra Es como que El criterio Que usa el Estado Es la autoadcripción O sea Cuando adquirir Claro Sí El problema es Cuánto se adcribe Claro Por eso Y cómo Cuando ya no está libre Adquirirá Exactamente Ser una comisión De europeo O ser Hay una construcción Detrás de eso Bueno Pero digamos El Estado Digamos En ese sentido Es como bueno Dejar hacer Que cada uno Sí, sí, sí Históricamente Que eso es más nuevo Estamos iguales Claro Pero que en realidad No hay tan libertad En esa experiencia No, que estamos atravesados Por una susceptibilidad Que ya la mente La tenemos Medio Esa susceptibilidad La tenemos Reconceptada Preconcebida ¿Qué hace el Estado Con eso Que es nada más Que una cruz Eso es lo que más A mí me llama la atención Suponete que yo Marco por la cara Como dice ella Cuatro o cinco Y el Estado ¿Qué hace? ¿Los busca? ¿No los busca? ¿Beneficia con una beca? ¿Tiene un tratamiento especial? Sí, pero está bueno O sea, es importante Porque identificás Poblaciones Y después poder Por ejemplo Gestionar política pública Por la unión Como sea Pero no no llegó nada A entenderse Que no te llega Una información De su población Escolar Sí, tampoco Igual, a ver Si bien Se han hecho esfuerzos En los últimos años Esto de la autoidentificación Puede ser algo Un poco más nuevo No podés tampoco Luchar en contra De un Estado nacional Argentino Que se ha construido Con un Estado blanco O sea Es un sello De medio histórico Es que por eso Nombre El último censo Lo incluía Claro Bueno El progreso Es empezar A plantear esto Cómo se trabaja Para poder Para poder Deconstruir esto De Nos bajamos A los barcos De que siguen Prociendo Y reproduciendo Y reproduciendo Y reproduciendo Y reproduciendo Y reproduciendo Y Pero No necesariamente Es un discurso No necesariamente Es un discurso De la construcción De la construcción De los libros De bajar En el pueblo Y no No necesariamente Sí Con los negros También Yo me enteré En la facultad Que hay de negros En Argentina Y muchas polacias En la negra Esclavos De africanos Este Es como peor Incluso En la negra Sí, sí Con lo indígena Negro No hay No hay Los mataron Por eso No hay ¿Qué es? En Uruguay ¿Está en Uruguay En Brasil En Argentina No No, es como, este hombre que no puedo, me llama, plantea algo concretamente, me quiero acordar el nombre que se me olvidé de lo que iba a decir. Disculpa, yo me retiro porque no llego. Ah, sí, son las 11 y media. Pasado. Bueno, vale. Bueno, muchas gracias. No, no. Y mandame su poder. No, no, sí, te voy a mandar. Sí, prometo. Porque con su hermana es complicado. No estuve los 9x antes, tal vez se lo pudiera tenido antes y me mandaba. Bueno, gracias. Nos vemos. Nuevamente, en dirección a lo que planteabas vos, dice, con esta duda la definición integral de raza como marca del dominio colonial, o se define en la marca del dominio colonial. O sea, con el tiempo la esclavitud se transformó facultinamente en un código de lectura de sus cuerpos y dejó ellos su rastro. El apartheid, el gueto, la prisión, son instituciones que se inscriben en estela del orden recién instaurado por la virtud. Lo refuerzan, lo profundizan, lo reduplican, que hasta lo suplementan, pero no refundan. Lo expresan, o sea, que lo expresan y relanzan. Por eso, poder mirar una clave de continuidad, ¿no? Que es por ahí lo que lo mismo conozco. Por lo menos con el texto del propio blog. La otra cuestión que ella retoma de Foucault se lo vio poder, es súper interesante. Venerdad también, digamos, no lo vimos porque si no se nos hacía muy largo, pero es esta capacidad, digamos, del Estado de poder dictar quién vive y quién muere. Y cuando pensamos en la cárcel y en el color de la cárcel de América Latina, también tenemos ese vivo poder del Estado funcionando y, en todo caso, mirándolo también como cuerpos totalmente desechables. En el medio de comunicación, Feynman ha dicho uno menos. Uno menos. Cuando matan un video de esa... Eso se lo denunció por eso. Es posible, es posible, pero... Digo, pero esto que dice uno menos, Feynman dice uno menos y lo podemos denunciar y no sé qué. Digo, el tipo... Sí, sí, se dicen todas las cosas. Todas las cosas. Exactamente. Exactamente. Vos pasás a un bar y... Sí. Y ojo, eh, que cuando... Digo, que no nos obture la mirada completa, ¿no? Por eso la violencia opera y nos cruza y nos... Digo, eh... Yo me acuerdo que hacía una entrevista una chica, una chica que era hermana de un un pibe que estaba preso, un pibe de clase media, media alta, ¿no? Y ella toda muy... Muy recoleta, ¿no? No sé cómo funciona acá, pero no. Muy recoleta la chica. Y ella me decía, bueno, yo cuando iré a la cárcel tuve que transformarme, tuve que usar otra ropa, tuve que peinarme de otra manera, tuve que lukearme de alguna manera para ir a la cárcel y que no me... Digamos, que no tenés conflicto con la visita, inclusive una vez la había cortado un tiro en la corte de la visita, pues claro, la niña es una piba. Eh... Y... Y... Y en un bar, ella recordaba, digamos, como... 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 Trauma. En un bar, en... En... Enfrente del voto, Mientras, este, estaba esperando que se arme la cola para... Para... Para poder entrar al penal. Eh... Las noticias eran que habían matado a un policía. Eh... Y la visita, eh... Aplaudía. Y también, decía, uno menos, digamos. Entonces, lo que hay también es una lucha, ¿no? Lo... Lo leímos en el... En el texto de José, ¿no? Vamos dos a cero. Eh... Digo, va más allá de Feynman, está en la sociedad y entonces lo que... La propuesta, que a mí me parece súper interesante, es esta de... 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 De desarmar esas legitimidades, ¿no? De desarmar esas legitimidades. No, no. Pero... Es muy complicado, sí. Siento que traje a nosotros que ellos. Sí. Sí, sí. Mmm... O sea, si hay un artículo que... No sé... Cuando... Pasaba esto de... 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 ¿取es negociaciones? Me sorprendencias. Porque yo no me acuerdo, pero DMC. Y o sea, esto de... Me llamaba NOScommerce y Ellos. Bien. Yo ahora no me acuerdo. Pero quizás... Si la Gina tiene que ver, pues... Hace poco también hubo un caso que hubo una policía que estaba trabajando en una granja, no tan lejos como el Julio, y fue violado trabajando en el país. Y entró una roba y él salió, paró y mató a una roba. Entonces, la visión de la sociedad es la mujer, ¿eh? Pero el de la ley, el de los presos sos vos. Sino nosotros también terminamos encerrados los presos y ellos sueltan. Después está el de Buenos Aires que mató un cerrajero. Y el de Buenos Aires que mató un cerrajero, ¿no? Que tiró un tiro a matar a quien sea. El problema es que mató el cerrajero y no era ladrón. Si hubiera matado un ladrón, se hubiera matado el ladrón. Sí, es otra cosa. A mí eso me sorprendió mucho en cuanto se lo mostraba la familia del asesino. Y el discurso de la familia, mi hermano, mi papá, mi esposo, no es un asesino. Es una persona de bien y dice, acaba de matar a alguien. Sí, sí, sí. Ni hablar después de cosas que se fueron recuperando de la biografía del tipo. Claro. Tal cual. Sí, sí. Cómo era presentable. ¿Cómo era presentable? Yo creo que después de los ideas decían como que, no, los ladrones no la habían, digamos, no la habían apuntado. O sea, el tipo de... No, el discurso de la arma. Sí. No hay video y todo eso. Está justo atrás. No hay consejero. No hay consejero. Yo creo que hasta que le habían caquillado y eso. No, no se lo hagan. Pero era abogado. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Sí, por eso digo. Después salieron a la blusa de alguna cuestión de la biología del... Otra cuestión que ella señala, y lo denomina como la opacidad de la memoria, digamos. Porque la definición es interesante en relación a esto de la marca, de la identificación con lo negro, con lo negro, con lo no ni negro, que trasciende eso que fenotíficamente podemos mirar. Y ella dice, nadie que habita en este continente es blanco. Entonces se cae el cuento. Ahí, digamos, se nos cae la construcción misma del Estado Nacional de Argentina. Nadie que habita en este continente es blanco. Qué macana, ¿no? Qué macana, ¿no? Qué macana con la historia. Ella es argentina. Pero hizo su carrera en Brasil y tiene una historia, digamos, muy interesante entre la... de las universidades nacionales, federales, que llaman ellos universidades federales, tienen que guardar un número de personas, un número de cupos, de vacantes para gente negra. Digamos, donde, obviamente, se reconoce, no como acá. Un poco acá, con la gente negra, ¿quién va? Digo, ¿dónde está mi cupo, digamos? No. Así que sí se reconoce. Y esto fue muy criticado. Habría que hacerlo en las tubas correspondientes, no lo puedo juzgar, pero... Algunos estuvieron a favor y otros en contra, y ella es, digamos, la que agenera, la que generó la... Ah, esta cuestión del color, nuevamente, porque a mí me parece interesante poder verlo como color, pero desmarcarlo del color, no anclarlo en el color. Ella lo toma, dice, el color entra sólo tardíamente en la construcción de la raza. De hecho, los ibéricos no se veían como blancos. Y el negro de los pueblos africanos no tenía, al principio, una construcción racial en el sentido de polarización y ordenamiento cognitivo de pueblos dominados y dominantes, como lo entendemos hoy. El indio fue, en este escenario, la primera raza. Su inferioridad estaba determinada por un conjunto de diferencias, pero no por el color. También en el principio, es una característica, es una marca, pero que no se define a través... Actúa, pero no se define a través del color. Y, nuevamente, contestando a Victoria, plantea. Mi definición es de la raza también como trazo, como huella en el cuerpo del pasado de una historia otrificadora que construyó razas para construir Europa como idea epistémica, económica, tecnológica y jurídico-moral que distribuye valor y significado en nuestro mundo. El expurgo, la exclusión y el encarcelamiento no se dirigen prioritariamente al otro indio o africano, sino al otro que tiene la marca del indio o del africano, la huella de su subordinación histórica, que son los que constituyen todavía las grandes masas de población de esposibilidad. Bueno, sí se recordó que, atándolo a las cuestiones de género que hablábamos más ayer, haciendo el trabajo de mujeres con el grupo, los tres más grandes, cuando estaban, de equipo, de cómo se embujaba la mujer, que se decía, tiene la marca. Tiene la marca era que se había divorciado o que era así que vendría muchas parejas, ¿no? No, esa tiene la marca. Y era una frase que se usaba mucho antes de que, y que las mismas mujeres nos daban que sus madres, que les vendían a ellas. Era mejor. Sí. Era mejor. Sí, como marca de dominación. Sí, exacto. Sí, 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 estoy acuando. Bueno, el texto de mujeres, a ver si nos apuramos o no nos apuramos. El texto bandea los daños interesantes, llama sobre la construcción jurídica de ser madre, dos procesos judiciales. El libro que yo quería contar es historias más básicas o críticas. Sí, yo creo que lo leí. Uno es, son dos madres, mujeres de ser madre. No acuerdo muy bien. Sé que estaba abrazada con un... No, no acuerdo muy bien. Bueno, yo cuento y vos te vas a ir, te vas a ir recordando. Son dos historias de mujeres, digamos, sometidas a proceso penal. Una es una mujer de una comunidad indígena, que tiene varios hijos. Tampoco recuerdo la cantidad de hijos. Una tarde, una noche, en realidad, una de las personas más chiquititas, que le dan tres años, pero además tiene un bebé, se siente mal. Ella la saca... No sé si es... Ella tiene la niñe... No, esa es la otra. Ah, bien. Esa es la otra. Que también esto está corriendo la cuestión de la clase, para poder ver la cuestión del género. La historia era una mujer muy pobra, porque lo decían es muy apremiante. De hecho, dice, bueno, vivían tipo bajo una lona, una cosa muy dura. En un frío, frío, invierno, saca... Bueno, la nena se sentía mal, 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 mal. Y la saca, digamos, en brazos, hacia la ruta, camina, camina, camina. Y la nena muere, digamos, en ese proyecto. Entonces, lo que hace ella es buscar un lugar y enterrarla a la vela de la ruta. Enterra a la vela de la ruta, vuelve a su casa y no dice nada. La otra mujer, una mujer que viene de una judía, de una familia de practicantes ortodoxos, casada, digamos, con alguien de la colonia judía, tiene siete hijos. Siete hijos, ella la ama de casa en ese momento. Ella, en un momento, no puede tener más hijos y decide adoptar. Tres hijos más. Cuenta la historia, digamos, reconstruye un poco la historia, que ella una vez va a la... ¿Cómo se llama? Ah, va a la sinagoga. Para la sinagoga, veo una mujer embarazada hablando con el rabino, se le acerca y le pregunta. El rabino le dice, bueno, que la mujer estaba hablando con él porque no podía tener ese bebé. Entonces, ella le dice si se podría quedar con el bebé. ¿Y lo anota con suyo? Lo anota con suyo. Cuando ese bebé nace, lo anota con suyo, lo llama Ariel. Ella adoptó a Ariel y a dos más. O sea, en total eran diez hijos. Ah, y los siete propios y los tres hijos adoptados. Se separa de ese marido y ella empieza a trabajar para mantener a sus hijos. Conoce a otro, ¿no es Juan? ¿Es un novio? Daniel. Claro. Conoce a otro hombre, digamos, que le ayuda con la cabeza de los hijos y contrata a una niñera. Si les hacía cargo, no se quedaba en la casa. No era un novio. Claro. No era un novio. Un novio. Sí. Y tenía una niñera. Había contratado a una niñera. Los más de diez pibes. Bueno. Una noche, se plantea en un expediente judicial, no recuerdo la declaración de ella. El bebé se siente mal. No. Los apuesta a dormir. En un momento advierte que el bebé no respira. Entonces, lo agarran. Entre la niñera, el novio y ella salen a... El nene ya estaba muerto, digamos. Salen a recuperar. No, la mandan. Se va con todos. Se va y se van para... Empiezan a dar vueltas en el auto en el momento de decir, bueno, es mejor que la niñera vuelva a cuidar al resto de los chicos que estaban durmiendo todavía. Y entonces ella decide irse con este novio y agarra la ruta 3. Y a la altura de Borch, creo. La camina para Candil. No entierran. No entierran. Hacen un pozo y lo entierran y... Y quieren consultar ahí. Y le dice, cuando vuelve a la niñera, le dice, si por favor no le concedía otro bebé. Para que nadie se ve bueno. Para que nadie se ve bueno. Entonces, en ese momento, no está bien, va a decir... Andrea Lombreña va a decir que no está bien dilucidado. Pero ella decide viajar a Israel. Decide viajar a Israel para... Seguido, digamos. Pero todas estas son historias medio actuales. Sí. Ah. Sí. Es el que le da la... Es un amigo. Es un amigo. Y a Israel, que después creo que se compró el hecho de que ella dice que el pasaje lo tenía antes que pase esto porque se había muerto el padre. Exactamente. Y él, digamos, pasé un año, o algo, entonces tenían como parte de sus costumbres de ir y de pedirnos familia o una cuestión así. Sí, sí. O sea, va porque allá estaba la familia de ella. Sí, supuestamente el pasaje, digamos, esto no está muy claro, pero el pasaje lo tenía antes. De lo que pasara con el nene. Lo que pasa es que después el juez interpreta otra cosa. La juez interpreta... Exactamente. Pero ella plantea que el pasaje lo tenía antes por la muerte del padre. Entonces se va, institucionalizan al hijo... Ella se va a Israel mientras en realidad existía, digamos, lo que interviene es una fundación, digamos, porque el padre, cuando el hijo, esta pareja se divorcia o se separan, y ella sale a trabajar, cuando trata a la niñera y aparece, digamos, este nuevo novio, lo que tenemos es el padre de los otros chicos o de los chicos, un poco preocupados por la situación de los pibes, diciendo que, bueno, que no los está atendiendo. Como realmente corresponde. Y interviene no solamente este padre, el padre de los hijos, sino una tía de todos de la comunidad judía y le dan intervención a una fundación de la comunidad judía que se dedica a proteger a los niños de la comunidad que quedan un poco a la deriva. Entonces, digamos, todo esto pasa más o menos en paralelo. Ella se va a Israel... En Israel la realidad es que ella no tiene la recepción de la familia. Ahí estaba la madre y... Y termina en la calle. Y termina en la calle. La hecha que no tenía para pagar el pasaje, entonces empieza a pegar cartelitos para juntar plata para comprarse el pasaje para volver. Tenía que la agarre porque es ese inmenso. Tenía que la policía. Tenía que la policía. Hay cuarsales sin documentos. Exactamente. Ella salía sin documentos a la calle. Lleva el muro de los lamentos. Lleva el muro de los lamentos. Lleva el muro de los lamentos. La historia, pero no la puedo creer. Ella da vueltas en la calle, se queda en situación de calle. Pega cartelitos para cuidar ancianos y cuidar niños. Para juntar la plata para el pasaje. Deciden eso de usar el muro de los lamentos para ver que alguien de la guardia... La devuelve con los padres cuando van a la consulina. Y ahí, en vez de mandarla para la argentina, lo que hacen es mandarla a la casa de la madre y de los hermanos de Israel. Ahí, creo que... No sé si es que ellos preparan el pasaje... Si al final, bueno, ella lo que querían ver, después que la familia la terminó ayudando, no llegaría a la detenir y que la detengan. O sea, como que quería hacer una cosa así. Exacto. Al principio ya tenían la orden de detención. Quería ver de una abogada o de una mujer que no le dio a otra abogada. Sí, pero para cuando ella se va, el nene falta, alguien hace una denuncia igual. O sea, la niñera también. La niñera que se apropió y abierta, digamos. Los vecinos son en el otro caso. Los vecinos, en el caso de la mujer indígena, llamada Ramona, advierten la falta de la nena y denuncian la falta de la nena. La policía va, digamos, efectivamente. Y ella entonces dice, no, lo que pasó es que se sintió mal. Llevan a la policía al lugar donde lo enterró. La policía, efectivamente, está acá, haciendo autopsia. Ahí empieza a movilizarse, digamos, todo el aparato público, pero en el que condiciones estaban los pibes. Y bueno, los pibes estaban indocumentados, en malas condiciones de salud, los demás hijos. Y la autopsia, digamos, de esa nena enterrada, daba, digamos, que estaba en estado de nutrición, que, digamos, atravesaba serios. Serios problemas. En el caso de la mujer indígena. En el caso de Dina, que son hombres ficticios, bueno, la detienen en Argentina. La que denuncia es la niñera que, no sé, se arrepentí, no sé qué es lo que... Es claro que lo que también, como que empieza a lavarse las pantallas. Detienen, lo que pasa es que detienen a Dina y detienen al novio. Y el novio, o sea, en realidad la estrategia jurídica del abogado del novio es despegarse de esto y decir, bueno, lo que sucede es que él la ama, la amaba, estaba recontra enamorado de ella, y lo que ella le iba a pedir, él iba a hacerlo. Y ahí interviene, digamos, la fundación, digamos, que finalmente se hace cargo de los chicos. Se comprueba, digamos, que estos últimos tres, incluido el muerto, no, el niño muerto, no era de ellos. O sea, que le pesa el crimen, digamos, con un homicidio con agregosías, y no ha dado la apropiación ilegal de la... El padre también interviene. Bueno, ahí yo no sé bien qué es lo que pasa o no habla de la... No, 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 no. O para mí lo que es lo que no le va a pedir... El tipo iba a hacerlo porque la adora. Sin embargo, ella no tiene la misma actitud con este tal Juan. Ella no sé si lo quiere tanto, es esta abogada. Para mí es una mentirosa, fría, calculadora... y el tipo se quiere despegar, se quiere despegar completamente de la acusación. De hecho, se ha decidido... Bueno, ahí está, ahí cuando aparece la tía, digamos, que intervenía, no, pero lo que pasa parece más que el padre biológico es esta tía, interviniendo en conjunto con la fundación para poder sacarle los hijos y diciendo que ese trabajo, porque ella cuando se separa comienza a trabajar de masajista, cosmetóloga y sabe un local en once, y lo que, digamos, esta tía, digamos, la fundación de la acusación de ejercer la restitución, y que a ese novio nuevo, lo que lo había conocido en condiciones de ejercer la restitución, el abogado de ese novio nuevo le dice, bueno, sí, que la acusación está en estas circunstancias, y ahí, digamos, es la cuestión de cómo el juez empieza a desarmar el caso. La autopsia, hay tres peritos, hay tres peritos, no sé si es, tres, no me acuerdo. Hay uno que dice que murió por asfixia mecánica, o dos, y hay otro que indica muerte súbita. Y la realidad es que desde el punto de vista médico no se aclaró si murió por asfixia mecánica, o si murió, de hecho, dice que lo abogó en la vanilla. No creo claro. ¿El mecánico sería abarcar? No hay una definición clara de la muerte. ¿Ella el trabajo lo hace con los expedientes o con los expedientes? No, no, no. Los expedientes y los expedientes formados. Los testimonios de los expedientes, los expedientes, los procesos. No, 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 no. A ver, sí, ojo que ella conoce, llega a sus expedientes a través de la cárcel, en el caso de Andrea. No sé en el caso, el trabajo de Ramona lo presenta, yo no sé por qué la conozco, no lo sacás, también de la lectura del artículo. El caso de trabajo que presenta Morita es el de Ramona, de la mujer indígena, en el caso de la presentante de la humanidad es el de Dina. O sea, yo sé que esta mujer estaba en los servicios psiquiátricos del SPF cuando ella se trabajó acá, porque se conoció, efectivamente. ¿A la estudia? Sí. Porque es a partir del legajo que está en la resolución judicial del SPF donde ella se nutre de poder revisar o se va construyendo esta presentación. Pero el artículo se basa en... Porque lo que está trabajando ella es cómo el juez toma en consideración los casos. Y a partir de la palabra escrita, digamos, cómo el Estado se representa en este juez. Y bueno, justamente lo interesante, una de las cosas más interesantes que aparecen respecto del caso de Dina es esto. Pero el juez dice, bueno, la mujer tenía un conducto impropia de una madre de 10 hijos. Acá tenía un conducto impropia de una madre de 10 hijos. Es una madre de 3,9 hijos. O sea, la autopsia no puede dar certezas claras respecto de la muerte del pibe. Porque acá no está en discusión si lo mató o no lo mató. O sea, no es lo que queremos discutir. Tal vez sea una discusión de otro momento. No sé. La autopsia realmente no puede definirlo. Y el juez no toma, digamos. También podría ser un observo de la autopsia. Bueno, no, no lo... No, la autopsia no decide, queda sobreseguida, no sé qué. Pero la sentencia es cito por el hilo. Sí. Sí. La calificación era un homicidio agravado por la autopsia. Y después todo lo que dijo el monotribución de la libertad después. Finalmente, acá en el artículo no está, sí está en la ponencia. Si les interesa, me escriben, si les mando. A ella la declara inimputable. No importa eso, porque en realidad lo que se pone en cuestión, en realidad, es la cuestión de la madre. Una madre normalmente comporta un propio, pero una mujer que tiene 10 hijos. Una madre de 10 hijos, ¿no? Como prostituta, como psicotóloga, masajista, ¿qué es eso? Que detrás de esas fachadas hay que hacer la prostitución. Una mujer que tiene 10 hijos de la comunidad judía, ortodoxa, ¿cómo es eso? La madre. La madre. Entonces lo que se pone en juego es esto de el ser madre. En el caso de Ramona es interesante porque, bueno, lo que nos estamos considerando un poco es la historia de violencia a la que ella misma estaba sometida, digamos. No eran los hijos simplemente los que estaban en una condición desastrosa, sino ella misma. ¿Qué haces para condenar? A Ramona se la recontra condena, ¿no? A Ramona se la recontra condena. Creo que tengo que revisar la ponencia que no es el artículo. Yo no sé si, Dina, sale sobrese herida o sale con medidas de seguridad un psiquiátrico, le ordenan un tratamiento psiquiátrico, una cosa. Digamos, lo que sí sé es que estuvo presa, digamos, es el periodo que duró el proceso. Ramona quedó en cana. Sí, la madre, bueno. Sí, si bien no es lo que está introduciendo, digamos, el capítulo, el hecho, acá están los años, no sé quién habrá que ver con todo, cuándo era. El caso de Ramona es de marzo del 2011. Marzo del 2011. Igual eso, bueno, nosotros trabajamos con la infancia, más es permanente con el lugar de la madre, eso del padre, no es razonable y siempre hay una condena. Sí. No es una sentencia penal, pero siempre hay una condena. Claro, es una condena y en estos casos se pone de manifiesto, porque justamente, digamos, el juez y el aparato judicial acá están aplicando un castigo. O sea, lo que están decidiendo es el rumbo de una persona. En el caso de Ramona la recontra condenaron, yo no sé si le dieron perpetua. O sea, si le dieron perpetua. ¿Y las autopsias decían o corroboraban? Las autopsias corroboraban que al menos estaban en muy malas condiciones, que estaban en muy malas condiciones, que tenía golpes, que era un cuerpo maltratado y que estaban indocumentados los chicos que no habían ido a la escuela, que el CAPS, el centro de lo que llamábamos la salita, en el caso del pozo, habían ido, digamos, a la casa para... Pero el padre nunca apareció. Pero el padre no aparece. En ese caso es interesantísimo. Y vivía el padre. El padre vivía ahí, sí. Sí, sí, sí. Es llamado como testigo. Ese es el problema. Claro, el tipo es llamado como testigo. Y los dichos del tipo lo que hacen es ayudar en la condena, en la recontra condena que le dieron a la mujer. No se puso en cuestión. O sea, bueno, un mal padre también en todo caso. Los pibes no... Si no comían, digo, si la madre no le dio a comer, también está el tipo para ir a comer. Si la madre le pegó, no quiere decir bien, claro. Y a quien le pegó a quien. Por eso suponele que el padre... Bueno, no planteo concreto algo para algún tema. Suele pasar que el padre, pacta el hijo, por eso suponele la terapia, estaba la madre ahí y la madre no va como testigo, y nada como cómplice. Exactamente. Estaba ahí y bueno, cuando no acusada. Yo he encontrado en cárcel, hay algún caso, hay un caso especialmente en el que... En el que... Capaz que ella... La mía platera en este caso completamente que el hijo lo mató al tipo. El hijo lo mató al tipo. Encima ella se tuvo que hacer cargo de ir al hospital, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle. El niño está... El niño está matada. Tiene golpes comerciantes y golpes viejos que deja data. Y mamá, ¿qué es lo que pasó? No entiendan la calle, la calle, la calle, la calle, la calle, la calle, la calle. Por eso es interesante también pensar, digamos, movilizar estas discusiones, porque estamos muy atrás en esto. Digo, no podemos estar esperando de que toque un juez que trabaje con una... Juez, jueza, no importa, porque... Ser mujer no garantiza que la vaya a condenar o no condenar, o tratar de ver alguna variable que pueda atenuar la pena. Un juez o una jueza que va a decidir sobre el destino de estas personas. No, ajá me andaba... ¿Esa de alguna... puede ser que haya llegado a la justicia? ¿Verdad? ¿Sabés que estoy en la duda? Tengo que preguntárselo a Morita, porque existe una Ramona condenada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá... Sí, suena la historia, pero hay cosas que no se condicen. Porque este texto también lo trabajamos en San Martín y una de las chicas me decía es la misma, pero después leíamos algunas cosas que no se coincidían. Pero este que en la antropología a veces, a partir de un conjunto de casos podés construir uno, nada más eso es... A veces no sé cómo... No sé bien la cocina en este caso. De Dina lo conozco mejor. ¿Por qué? Sí, sí, está ahí fue con esto de las partes en las que después hay partes de... Sí, no, es una cosa. Sí. A ver si me entiendo la fecha de lo de Dina. ¿Tiene que preguntar la fecha? ¿En el caso de Ramona? 2009. O sea, 2011 lo de Ramona y 2009 el de Dina. Y son mujeres jóvenes. En el caso de Ramona, 35, el de Dina era más grande. Y sí, digamos, lo que se cuesta, lo que se viene, digamos, lo que traen a la exposición es esta idea de buena o mala madre. Bueno, obviamente ellos retoman una noción de maternidad como construcción social. Digamos, la antropología trabajó ya desde hace mucho tiempo, desde... ayer lo planteaba Martín con los casos trabajados por Marga del Mil cuando desnaturaliza la idea de la adolescencia, cuando desnaturaliza la idea de que la mujer tiene determinado temperamento, sino que es una construcción social. y la antropología también ha trabajado con esta idea de la maternidad como construcción social. No hay igual maternidad. Las maternidades. Las maternidades, exactamente. Las maternidades. Las maternidades que se construyen, que son con... no artefacto, pero son una construcción sociocultural. Un texto que a mí me me re gusta es el de Nancy Shepard Hughes. No sé si lo conocen a la religión celébica de contra, re recomiendo. Nancy Shepard. Shepard. A ver, déjame que lo mire y... ¿Qué me refiero? ¿Qué me refiero? ¿Qué me refiero? ¿Qué era una de ella? ¿Qué me refiero? ¿Qué me refiero? ¿Qué me refiero? ¿Qué me refiero? Sí, lo que es así. La de ti, la tengo así. Aparte, es como progresivo. Esa viva en esta parte. 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 Nancy Shepard Hughes. ¿Cómo se sentís? ¿Qué me refiero? No estoy muy segura de la parte que me ha dado la derecha. Bueno, nosotros lo volvíamos. A ver, si vieron cómo escribir todos los que han nombrado hasta ahora. No venimos. Bueno, para que se llaman. Sí. Ese ¿Es el de H? Sí, sí. ¿Es el de H? Sí, ¿Cuándo es el de H? Ah, sí. ¿Cuándo es el de H? Ahí está. ¿Y ella qué trabaja? Ella tiene un libro que es de los 90 que se llama La muerte sin llanto. La muerte sin llanto, violencia y vida cotidiana en Brasil. Y es muy interesante porque lo que ella trabaja, lo que ella plantea, lo que ella dice es que el amor materno se construye a medida de lo que se construye en el tiempo. El amor materno es una construcción que se dice que las mujeres no tengan, no exista la cosa con el amor materno pero se construye. ¿Por qué? Ella hace trabajo de campo, ella en realidad primero va, no sé si era médico, enfermera, no sé cómo viene la mano, pero ella va a los años 60 a un lugar que se llama la Anto de Cucuzaita en el norte de Brasil. En el norte de Brasil. Es un lugar muy recontra, sobre todo, pensando en los 60, digamos. Lula estaba lejos de existir. ella hace trabajo de campo en esta zona y no hace trabajo de campo. En realidad ella se integra no sé si como enfermera a médica, no me acuerdo bien qué era. Después estudia Antropología y lo que hace es va a la comunidad y trabaja y crea una guardería que estaba medio y que fue muy criticada de un antropólogo porque la mina era feminista, era feminista, la mina era católica, quiero decir. Y bueno, digamos, un catolicismo progre, estamos hablando entre los 60 y los 70, digamos, de la famosa corriente tercermundista, digamos. Entonces ella va, instalan, yo no sé si con organismos internacionales o con, no sé por qué, como, no acuerdo. ¿Cuál es la unidad del PSL de base? Una unidad médica, una guardería. No, instalan en una guardería en el contexto de un movimiento social más amplio. Ella como médica enfermera va a parar en la creación con las mujeres del barrio en una guardería. Y por eso no me acuerdo si la médica enfermera pero bueno, o partera, no sé. Sí, algo relacionado a la salud. Algo relacionado a la salud. Y no vas como antropóloga si no te van a este error. Y entonces era una comunidad en la que había una alta tasa de mortalidad infantil. O sea, en realidad los pibes nacían para morir. Los pibes nacían para morir. Pero una sociedad muy católica en Brasil, en el norte de Brasil, en los años 60, extremadamente católica. Y van con la iglesia además. Van con la iglesia además. Creo que por ahí viene la pena. Pero la cuestión alta mortalidad infantil y un poco lo que decía la guardería era recibir a los chicos y intentar al estilo por ahí lo que planteaba llamar la pocio plantear a las madres cómo debían cómo debían encontrarse a los chicos. Los chicos morían básicamente de sed y de discusión. Entonces, bueno, cuesta una historia muy 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 interesante de un jovencito llamado Ceciño. Entonces, lo que planteaban las madres en el alto cruce era que había chicos apegados a... Había una construcción nativa cerca de la muerte infantil, de la mortalidad infantil. Entonces, lo que planteaban era que hay niños apegados a la vida y hay niños apegados a la muerte. Entonces, las mujeres no se les ocurrió abortar porque eso iba contra los designios de Dios. Entonces, había que esperar tener ese hijo para ver si era un niño pegado a la vida o pegado a los humanos. Entonces, había una serie de prácticas nativas que distinguían a ser un niño apegado a la vida o apegado a la muerte. Los niños apegados a la vida eran aquellos que ya nacían con el llanto alto, gorditos, rozagantes. Ellas veían que ya era un niño apegado a la vida, que se aprendía a tomar la teta. Pero también había niños que Dios que Dios de alguna manera les había dado pero que se los había dado con un paso fugaz por la vida porque iban a ser niños apegados a la muerte y que eso les permitía a estas mujeres tener un escrito en el cielo. Y que estos niños apegados a la muerte que no nacían rozagantes, que no nacían gorditos, que no nacían interesados en alimentarse, eran niños que estaban destinados a morir y nada se hacía para que esos niños vivan. Entonces ella describe situaciones muy difíciles de... Bueno, ella habla específicamente de uno de los capítulos de este niño llamado Cecinio y de su madre que era Lourdes. Entonces ella describe la casa de Lourdes y dice, bueno, los niños estaban ahí, tenía varios hijos y Cecinio estaba en un costado con los perros, en un lugar en la vida sana, los perros con rabia paseaban por el lugar, las montañas de basura estaban a la alcance de la mano, las aguas servidas convivían, digamos, en los patios de las viviendas y dice, bueno, Cecinio estaba ahí en un cartón, en unos cartones con los perros, en unos cartones orinados, digamos, de los animales, de los que él también producía y yo dije, estaba ahí abajo, tirado y lo que hace Nancy, yo, porque lleva a hacer el pibe a vivir con ella, se lo lleva a vivir con ella, lo alimenta en la guardería, le da agua, el nene lo describe como un nene muy flaco y el nene se abrazaba a mí con unas manos y unos brazos muy largos y unas piernas que me abrazaban la cintura, eso, una descripción endográfica para llorar, y lo describe digamos así, que se apegaba a ella y ella finalmente lo alimenta, le da comer, le da agua, no sé qué, y llega el momento de volvérselo a la madre, esto la pone mal, a ella dice, bueno, el nene tiene que volver con su madre y era también esta idea de demostrarle a la madre que en realidad esto del designio de Dios era una pavada de ellas, de que no había chicos apegados a la vida y apegados a la muerte, que en realidad lo que le faltaba era comida y agua y el nene sobrevive, entonces ella dice, pues, viste que no estaba apegada de la muerte, el nene, mira, está bien, está bien, bueno, el tiempo pasa, ella se va de la comunidad y vuelve como al recuerdo al tiempo, al tiempo, no, a los casi 20 años pasaron, casi menos de 15 años o por ahí, porque cuando ella vuelve al alto crucello para retomar esto de la guardería, después hubo ahí unos conflictos sociales porque también estaban saliendo de la dictadura, hubo ahí cuestiones políticas, sociales, pero ella vuelve y este nene, que nene, ella no era, un nene tenía 18 años cuando ella vuelve, entonces, y vuelve para hacer trabajo de campo antropológico, demográfico, ¿no? Hay toda una iniciativa metodológica que ella plantea, que está muy interesante, pero cuestión que retoma sus contactos con estas mujeres y ocurre algo, un día viene alguien de la comunidad y le dice algo, pasó algo grave con Lourdes, ella va a ver a Lourdes, en realidad ella antes, la madre de ese nene, entonces ella en realidad cuando vuelve a esa comunidad, la ve a Lourdes y Lourdes le dice que ese hijo que ella había de alguna manera salvado, que tenía 18 años ahora, Lourdes dice, ese chico es mis brazos y mis piernas, ese chico, ese hijo es el hijo que yo más quiero, ese hijo es el hijo que me asiste, ese hijo que me permite seguir adelante, ese hijo y con esto lo que ella va a entender es que si bien Lourdes no había desarrollado amor por ese hijo al inicio que estaba ahí tirado en los perros, en los cartones, terminó siendo sus brazos y sus piernas, terminó desarrollando un amor y un apego muy, muy, muy especial con ese hijo. Entonces llega este hombre de la comunidad y dice, bueno, ocurre algo muy grave con Lourdes, se va por dentro de la casa, lo habían matado al, lo habían matado, matado al chico, a ese simio, lo habían matado por una pelea en una fiesta de la comunidad, salía con una chica, la chica no sé, tenía marido, no sé qué, y lo matan. Y bueno, digamos, es desgarradora la, 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 cuando ella escribe ese, ese sentimiento, este hombre se olvidó que ese chico una vez fue mi hijo también, y hay cierta reflexión respecto de finalmente, finalmente, ese chico estaba destinado a la muerte, finalmente, ese chico se fue, finalmente, estas nociones nativas tienen una especie de efectividad para poderlo, para poderlo, si pasaba la novela también, en arte, digo, eso que tiene cierta, un saludo de la novela, sí, sí, claro, pero, digamos, la reflexión en este contexto es muy fuerte, ¿no?, respecto de, bueno, el chico, el chico murió, digamos, la historia es dramática, y bueno, ella plantea que, bueno, que los chicos mueren de hacer deshidratación y las críticas también, porque ella lo compara con la muerte de Jesús, porque ella, en un momento, quiere entender cómo es esto, porque había ciertas formas de salvar a los chicos y los llevaron a una curandera y unirmitan un poco con la curandera, ¿cómo es esta cuestión de ver si se puede salvar a los chicos que no han quedado de la muerte? Entonces, consiguen un niño y la curandera dice, bueno, lo ponen en cruz y le hace, digamos, un pase de curandera y le muestra, digamos, cómo consistía. Entonces, ella hace una comparación con la muerte de Jesús, dice, bueno, finalmente, no nos olvidemos que Jesús muere de sed y de deshidratación como muchos de estos chicos del Alto Otoceo. Es muy interesante, es muy interesante, pero lo que estaba planteando es la construcción de la muerte materna y cómo, digamos, no es que no existe, sino que se desarrolla una vez que los chicos logran sortear las adversidades socioeconómicas por las cuales pasan en realidad. Entonces, no es que no exista, sino que se desarrolle. Pero, no es más que una construcción social, no es un idioma, ¿no? Tampoco ni nada. No es innata. Exactamente. Exactamente. Acá está interesante el texto de Andrea Lembrania cuando plantea cómo, digamos, no solamente son los jueces los encargados de etiquetar, digamos, a la madre, sino también, y trayendo un poco al texto de Trogliot, digamos, cómo hay efectos de Estado que producen otras instituciones, en este caso, el programa de la comunidad judía. Dice, no solo a través de las instituciones estatales ejerce el control y la vigilancia sobre las conductas de las madres. En el caso de Dina, por ejemplo, la fundación convocada por la familia y su ex marido para asegurar la protección de los otros hijos cumple una función similar. La fundación en cuestión se presenta a sí misma como el programa de la comunidad judía argentina que protege a niños y adolescentes que han vivido situaciones de riesgo por ser maltratados por pedos abusados o abandonados. Orientado a la generación de modificaciones en el ambiente familiar para que se transformen en un espacio seguro para los niños. Vemos, entonces, cómo la vigilancia y el control se atran en el discurso legal en particular. Es decir, cómo los jueces activan ciertos valores morales y le hablan a los ciudadanos porque los jueces están también, digamos, en sus sentencias, en este caso, Adina, hablando, digamos, esta idea de corrupción que el Estado nunca para hablar, digamos, las sentencias escritas también son material de consulta, están indicando qué es lo que te puede pasar si te corres ese rol de la buena madre, si por un segundo se te olvida, digamos, estas son las consecuencias para que esto, para que los ciudadanos podamos ajustar las conductas de acuerdo a esos valores morales bajo la amenaza de ser castigados. y acá es donde cita el juez que es muy interesante, dice, lo que estamos llamados a decidir, dice el juez, es si la situación de pobreza autoriza regresar actos crueles inhumanos en contra de los hijos. ¿O sea que la vamos a perdonar porque es pobre? No me jodas. Lo que se va a juzgar aquí no es la pobreza, sino actos crueles llevados a cabo en contra de una menor de tres años. Esta grandísima violación a los deberes de la madre es lo que se está imputando aquí. y de la madre se trata de derecho al niño porque con él es que nada, o hay jugo a eso que le crean derecho al niño, no tu rol en la puta de la madre. No, lo que se puso en cuestión es aprobable. Pero no se focaliza en ese delito y toda la cadena de delitos que había, de apropiación que había otra gente. Esta es de la cadena de la moneda, pero no importa. Igual lo que no se pone en cuestión es el del Estado. Y del Estado. Exactamente. El Estado apareció para buscarla, digamos, una vez que las chiquitas acabamos de decir en igualdad de condiciones algunas madres, ¿no? Esto me hace acordar cuando trabajo con una chica que trabaja en un centro de salud, que me dicen siempre es increíble cómo, digamos, en el centro de salud muchas médicas o las administrativas dicen es pobre pero limpita, ¿eh? Es pobre pero limpita. Entonces, ahí sí merece la atención. Si es pobre pero no limpita digamos, se merece la no atención a la cagada, pedos, la discriminación. Dicen, en igualdad de condiciones algunas madres cumplen y otras no. La respuesta acá ya la trazó el legislador. La estructura jurídica que protege al niño es mucho más importante que cualquier especulación que se haga de la pobreza y de la vulnerabilidad. Estos deberes que han sido desatendidos tienen una cobertura. En el segundo caso que sí es el de es el caso de Lina dice la tía dijo que estaba preocupada porque Ariel no tenía asistencia médica no tenía vacunas. La declaración casi consensual de todos ellos tuvo como discurso central que Lina era mala madre que Diego se ocupaba de todo. Diego era marido, cocinaba, planchaba, proveía todas las necesidades de la casa. Estas construcciones discursivas de la justicia penal tienen varios efectos en la vida concreta de las personas. En los casos analizados, por ejemplo, la justicia civil les evita a las madres la tenencia de los hijos por considerar que su relación es perjudicial para ellos basándose en las causas judiciales abiertas contra estas mujeres. Queda demostrado en los dos casos presentados que familias funcionarios de los equipos asistenciales del Estado médicos, trabajadores sociales, psicólogos son quienes construyen y reproducen sentidos morales específicos acerca de la vida de la familia y no son los que aportan las pruebas para la sentencia. Sin importar las condiciones o trayectorias personales de cada uno de estos miembros las conductas de los mismos despliegan en intimidad están siendo observadas y son juzgadas más allá de las formas propias de organización sin considerar por lo tanto que existen diferentes maneras de ejercer las responsabilidades que contemplan en la relación que mantienen entre sí. Lo que opera va a decir este Jalán es el deber ser. La madre en todos los casos y para todos estos actores es la que ama la que nutre la que cuida la que comprende la que acaricia la que perdona y la que es con una dosis sacrificada. Esa es la buena madre y ese es el deber ser que se persiguen detrás de estas de estos procesos judiciales en realidad porque después de la sentencia hay muy poco. Y hay algo interesante que ella toma también un actor que por ahí no leímos pero que podría ser interesante que lo revise en un momento en un momento es FASAM donde habla de una categoría que son las políticas de sufrimiento y esto que en relación con el Estado lo que sucede es que le pedimos la piedad y pedimos le tenemos que pedir piedad al Estado y para pedirle piedad al Estado tenemos que desnudar nuestra intimidad casi adelante de un montón digamos funcionarios para poder ser capaces de obtener ese perdón del Estado o no. ¿Cómo se llama? Didier façant es Didier no francés Didier façine façine Didier façine y bueno es tan interesante por ahí incorporar la lectura de este tipo porque está diciendo algunas cuestiones interesantes sobre los sufrimientos de una perspectiva antropológica por ejemplo que es psicóloga revisarlo para ver cuál digamos cómo es esta perspectiva del sufrimiento por lo menos en relación al Estado está buena y la aplicación digamos que hace Andrea es esta dice Ramón y Tina debieron contar sus historias delante de una pluralidad de instituciones y funcionarios con poder de decisión sobre sus existencias tuvieron que mostrar sus cuerpos y el de sus hijos a veces físicamente y otras tantas narrativamente para defenderse ambos procesos redoblaron así el proyecto el proceso de victimización al obligarlas a exponer sus vidas como aval moral para proteger la generosidad pública finalmente eso tal vez lo tendríamos que revisar el otro artículo que les digo para ver cómo terminaron estos procesos en sentencias o no estoy casi de Ramón estoy segura que la condenaron a 25 años o a ser perpetua y sé que Nina no pero estuvo presa durante lo que duró el proceso y no estoy muy segura si fue sobre salida estoy prácticamente segura que habría que revisarlo que la mandaron a un psiquiatrico en el ámbito de los niños ¿qué hora es? 12 y media bueno si tienen 10 minutos más o ya 12 tienen que sea 12 minutos 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 los usos de la prisión de la institucionalización en el caso de mujeres encarceradas bueno este texto es muy interesante porque bueno para mí Beatriz Calinche fue mi directora digamos es mi co-directora a conocer es como una inspiración digamos creo que los trabajos que yo hice básicamente es parte de este artículo es la manera que me permitió a mí abordar el tema de la cárcel los usos de la prisión de otra cara de la institucionalización en este texto ya reconoce digamos como la cárcel ha sido estudiada desde las ciencias sociales como no tradicionalmente la cárcel fue definida como como el lugar de común es definida y es es un lugar de castigo es un lugar donde el castigo legítimo digo el castigo de cárcel de estado en el sentido más beberiano es un lugar legítimo de control y de castigo para aquellos que incumplen digamos que que atacan una norma legal en la cárcel digamos si vos no haces lo que la ley indica sobre todo y teniendo en cuenta ya hablamos de Rita Segata en el sentido que entendemos sobre la celebridad del sistema penal pa 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 a donde vas a parar a la cárcel entonces plantea Beatriz que se ha definido este lugar como un lugar de internamiento forzado un lugar de una institución total en términos de Goffman si se quiere o una el lugar del secuestro institucional y el secuestro legitimado por el estado en ese sentido entonces si bien Beatriz reconoce digamos estas definiciones y define a la cárcel como una institución al borde del sistema democrático reconociendo un poco esta relación entre legibilidad y legibilidad esto digamos rescatando si se quiere no porque ya lo haga en este texto pero si que se puede pensar en esa clave presentada por Benadás del margen como la distancia como la relación entre el cuerpo la disciplina la ley como ese espacio digamos y en este reconocimiento digamos de la prisión ella va a decir pasan otras cosas en la cárcel también que pasan otras cosas y esas cosas tienen que ver retomando un poco el texto del focio con las resignificaciones que las propias mujeres hacen de ese espacio una de las cuestiones donde ella va a plantear quiénes son estas mujeres privadas de la libertad ella dice bueno son mujeres de sectores populares mujeres que no han tenido acceso a la generalmente digamos por lo menos un gran porcentaje de acceso a la educación digamos que han sufrido violencia violencia de género digamos y esa violencia la han atravesado que han sufrido abusos digamos de todo tipo sexuales en su niñez y en su adolescencia que han seguido siendo abusadas por parte de sus parejas por parte de sus parejas digo han sido abusadas dentro de sus casas de su familia propia digamos de la familia de origen lo que podemos llamar la familia de origen y por la familia digamos que conforman luego digamos en general estas son las mujeres privadas de la libertad y el planteo fuerte que hace Beatriz y que a mí me llamó a trabajar en cárcel de mujeres y poder mirar qué es lo que pasaba ella lo define de esta manera la cárcel puede llegar a ser restitutiva de las profundas presiones a las que a la que las mujeres en especial son sometidas a su papel de buena madre de buena mujer y buena madre en los estratos más desprotegidos que sufren de un cúmulo de formas de marginación la cárcel se ha convertido dice Beatriz en una agencia del Estado que cumple el papel de la adora de servicios de salud y educación por ejemplo inalcanzables en la vida libre es otra manera de mirar la cárcel y es y es hasta es muy fuerte pensar que la cárcel puede actuar como dadora de derechos como proveedora de derechos o sea porque en general siempre se la mira desde otro lugar si privadora no claro exactamente donde se te priva de la libertad se te priva de muchos derechos digamos y eso pasa no es que no pasa sin embargo así Beatriz esto es una cuestión tal vez poniendo entre paréntesis el texto de Rita Segato por lo menos lo que pude hacer yo lo que pudo hacer ella en las casas de las mujeres teniendo en cuenta el contexto seguramente que si te llevan en el cana vos vas a tener una privación que ni te cuento es una privación fenomenal pero lo que se está planteando acá tanto en este texto como en el que en el que escribo es que teniendo en cuenta digamos los problemas sociales de los que vienen estas mujeres la cárcel puede llegar digamos el la situación es tan dramática tan dramática tan dramática para estas mujeres que incluso la cárcel que es una institución que está en filo del sistema democrático pueda actuar como restitutiva de derechos digamos esto no es que lo que estamos diciendo es que la cárcel está buenísimo en todo de bien gana lo que estamos diciendo es que la situación previa de las mujeres cuando llegan a la cárcel es tan desastrosa que hasta la cárcel puede funcionar como lugar de referencia ¿para qué? pasó una vez que un chico quería volver a mirar porque si nos interpela todo en la cárcel es como un chico que va a salir quiere volver y a vos el inutreción que era que era puja y mi puja es mi familia yo hice un ejercicio de investigación en el 2009 en el 2009 hace un montón que leí ese texto en ese contexto y me ayudó precisamente justo esa parte que a mí me decís como bueno no tengo que considerar un plato de comida para tener una comida de la pesada y yo fui buscando escuchar como que mi yo lo que estaba yendo a buscar era que me digan que era la seguridad para ellas llevando el supuesto esto de no la estujera que decían ayer de bueno me van a decir inseguridad no es que yo tenga que probar para comer si no voy a mantener mi vivienda voy a mantener qué sé yo bueno todo eso y la tina me decía no esto no es una cárcel acá no es una cárcel que es Colombia porque en la mañana no es así todo chiquís bueno es logística pero no es la cárcel así Colombia no es nada la tina está re relajada ahí como bueno como como si bueno esta es la gente la duró un montón de cosas porque hubo un momento en que los directores que nos detienen, que eran así, los cargos, eran abiertos, participan y interesan muchas monjes. En el momento había radio, escuelas, monjes de género, trabajan las cuestiones, había fotografías, se ha habido muchísimo. Sí. A veces, esta posibilidad de que la cárcel se presenta como proveedora, que va atado al azar de quienes estén gestionando las políticas. O la posibilidad está en el tema ese que nunca es institucional. No, no, por supuesto. A veces, lo que yo creo es que hay situaciones que son mejores y peores, digamos, para la cárcel. Por ejemplo, digo, en el Servicio Penitenciario Federal, que son los casos que yo conozco, hubo una época, la época de oro, entre el 2011 y el 2013, el 2014, que fue cuando estuvo a cargo la Secretaría Federal de Cristóbal. No sé si se acuerdan, me encantaron, no me van a decir ese tipo de las razas de la CESA. Bueno, ahí vemos al Estado en acción. Digamos, un Estado que pretendía llevar políticas públicas, estar llevando fuera, digo, más allá de las sociedades políticas, como discutir, si lo hacemos, que no vale, no importa. Pero que se pretendían llevar muchas políticas de intervención en las cárceles federales. Y se lograron con todo el taller, lo que vos decís, como una apertura muy grande, donde los detenidos tenían una gran opción de actividades y de posibilidades. Bueno, esto a los penitenciarios les causaba un dolor, no lo podían tolerar, y lo toleraron casi tres años o tres años, y les cantaron una fuga cinematográfica, porque la realidad es que el agujerito, digo, él dio una conferencia de prensa en ese momento, era una conferencia de posta, era un chiquito que se asilla, era una cosa así. No podemos pensar que trece tipos que no eran así, no eran claritas como ella, digamos, escaparon por ese agujerito así. No, no es, o sea, loco, a ver. Y esa es el Estado operando, la política pública que intenta, y un Estado que está operando, y unos funcionarios que están operando y que están decidiendo y que están definiendo, o sea, le plantaron fugas para restituir un orden. Claro. Sí, le dijeron un orden en el juicio de cómo se había quitado la realidad de los ciertos años, dándole derecho a un respeto, al funcionamiento, a veces. Aún así, cuando las situaciones no son ideales, la casa sigue orientando ciertos derechos. Educación, salud, yo este texto es de, es de 2006, se publica en 2006, pero Beatriz empieza a hacer trabajo casi con las mujeres, unos 90. Pero también está, no sé si es un derecho, alguna seguridad, no sé yo, el tema de ver si estás viviendo en un ambiente, o sea, en tu casa, en tu choc, en tu faja, en tu faja, en tu faja, en tu faja, también te, bueno. Está igual. No sé si es un estado de violencia, también. La madre que se puede tener agua caliente, o en el comida, un café de comida. Está igual, a eso iba. ¿Entonces son muchas? Se las tienen más tranquilos. Son muchas las cuestiones que señala Beatrizón por algunas, para mencionar algunas. Una de esas es la que dice la compañera. Las mujeres piensan, dice por lo menos en las entrevistas, que este tiempo de ser presa, de convertirse en ser presa, es un momento en el que pueden descansar de las presiones familiares. De las presiones que sufren como madres. Entonces, dice, bueno, en realidad cuando están presas se encargan de los hijos porque quieren, no tienen la presión, no tienen la presión, no tienen la presión, pero no tienen la presión de tener que hacerlo. Y otra es, algunas decían, le decían a Beatriz, que era como un periodo de vacaciones. Es el descanso, un descanso, digamos, y qué tiene que ver, de qué es que se descansa. Se descansa de esto, del golpe es el marido, se descansa de la presión de la atención a los hijos, se descansa de la actividad leitiva. No, bueno, estoy tranquila, no me toca dar droga para subsistir. Así es definida por las mujeres. Así es definida por las mujeres y yo creo que esta perspectiva abre la posibilidad a poder redefinir, por lo menos, la función de la cárcel en la actualidad. Entonces ya... Perdón, perdón, hace luz sobre la extrema vulnerabilidad sobre la presión. Exactamente, digamos. La mujer. Ese es el trafondo. Claro, digamos, ese es el trafondo de esta discusión. Ella habla de microprácticas de la vida cotidiana en la cárcel y plantea, digamos, que una vez que están en la cárcel ellas pueden moverse, digamos, hacia el huércoles donde se sientan más cómodas. Por ejemplo, pedir un cambio de caballón puede ser una opción, si bien puede ser a partir de peleas con otras compañeras, pueden conseguirlo. La salud. Esto es algo que, digo, lo dice Beatriz, yo lo encontré en donde dice el trabajo de Tampo, que es que piden, digamos, mujer, que por ahí esto, creo que lo hablamos ayer, lo único que habían hecho con una corte, alina, resisten, y hacen algo porque firman el acta, porque dicen, bueno, tú no te lo pensás hacer, me tenés que dejarlo escrito acá, mismo, qué sé yo. Pero muchas sí acceden y es la primera vez que lo hacen. La primera vez que a un oftalmólogo, la primera vez que a un psiquiatra, psicólogo, lo que sea. Y ahí podemos evaluar si las atenciones, o sea, vos podés decir, bueno, no, el médico se las saca encima, el médico quiere atenderlo a las 5, las atiende a las 7, qué sé yo. Las atienden. Insisten, 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 la audiencia, la atiende, digamos. Hay una, digamos, hay algo que no estaba, que empieza a operar en esa cotidianidad de la cárcel. Si funciona bien, buenísimo, digo, por eso hemos tenido épocas donde esto ha funcionado algo más editado, otras que no, digamos, pero sin embargo, hay estrategias de las mujeres dentro de la cárcel que saben que disponen de un servicio de salud y que ellas lo aprovechan. Esto, no sé si dice Beatriz acá, pero sí lo encontré en una cárcel de Bananas en Aceiza, en un momento, digamos, la infectóloga, era una cucharada de mocos, yo te digo, era un típico horrible, esa infectóloga. Sin embargo, los pibes habían logrado, eran 3 o 4 pibes, yo no recuerdo que los vi cuando empezaron, y los vi a los 5 o 6 meses, y los pibes habían negatizado. Los pibes empezaron a tomar la medicación, empezaron a atenderse, la nutricionista, que era más simpática, que era la infectóloga, empezó a mandar que es la vianna, así que, los pibes negativizaron, los pibes, a los pibes les cambió el aspecto, o sea, los pibes estaban animados, tenían ganas de vivir, tenían ganas de recuperarse. Te juro, había uno especialmente, uno especialmente que no lo veías, llegó en una pildraza, el tipo como había llegado. Al año uno podías creer en otro tipo, era otro hombre, tenía otro color, tenía otro semblante, digo. Y él mismo se sentía con ganas de salir a la libertad, con ganas de reponerse, no importa después si eso, como el caso del empoderamiento de las mujeres, ese se sostiene. La realidad, lamentablemente, es que cuesta sostenerlo, cuesta sostenerlo. Estos mismos pibes que negativizaron, salieron a la calle, cuando están en la calle y vuelven, y directamente hay muchos pibes que se mueren. Perdón, ¿qué es negativizar? El negativizar del virus es el cóctel. Sí, cuando vos empezás a tomar ese cóctel de pastillas, en sangre, digo, la explicación tumbera que te dan los pibes es el... no está el bicho. ¿El HIV? El HIV, claro. No había escuchado en ningún momento que estaba vagando un virus, por eso me quedé conmigo. Ah, de la misma parte. ¿El HIV? ¿El HIV? ¿El HIV? Y bueno, digo, los cambios son... en muchos, digo, no en otros, pero en muchos, es muy notable, es muy notable. Y si vos preguntás si esto se sostiene después, es muy difícil, porque ir al hospital, ¡ay! Yo la seguí después del trabajo de la cárcel, cuando salen en libertad, ir al hospital, después están mucho, estudiantando mucho, muchísimo, entonces se dejan estar con dolor, se hacían, pero, ¿qué es por la cárcel? Es aprovechado para hacerse los anteojos, para hacerse la dentadura. Esto se me plantea concretamente, y lo vi, para hacerse los anteojos, no son los anteojos súper lindos, no sé qué, pero se hacen los anteojos, se hacen la dentadura, porque entonces la mina no tenía ni un diente, y bueno, les tiene la posibilidad de hacerlo, y lo hacen, y no es que, ¡ay! la van a entretener en un consultorio, y la van a decir, ¡venga señora, entre, que le hacemos los dientes nuevos! Y esto es maravilloso. No es hombre, a ver, realmente, no lo es. Sin embargo, existe esta posibilidad que ellas conocen, y que insisten, 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 y con paciencia, porque tal vez es lo poco que tienen para hacer adentro, y lo recuperan. Y digo, la mina no, no es cliente. Digo, podemos hacer muchas reflexiones teóricas sobre la cárcel, pero para una mujer, lo mismo que ir a la escuela, digo, aprender a leer y escribir, aprender a tener un libro en algún cuaderno, y hay cierta, en cuestión de educación, por lo menos, hay cierta infantilización de las mujeres, y también la mujer se infantiliza en esa situación. Yo he visto en el sector de educación, digamos, en cuadernito, no es uno de los grandes, sino esos que usamos para la escuela primaria, y son los que ellas usan para la escuela primaria o para la misma alfabetización, diciéndole a la maestra que una tarea le salió bien, que le pongan una carita, y le pongan muy bien, yo me acuerdo que participaba en el espacio de educación y por ahí, bueno, con integrar, mi parcerario, les ayudaba a corregir, les digo, bueno, a ver cómo está la cuenta, cosas muy sencillas, ¿no? Porque, ah, mirá, sí, la cuenta está bien, ah, bueno, pero si está bien, ponémelo ahí, que quede registrado, está muy bien, muy bien, 10, te felicito, usar los colores, son mujeres, a ver, estamos hablando de chicas, que la más joven debe tener, yo, 25, y la más grande, 60 y pico de años, hacer lo que no hicieron nunca, hacer lo que hicieron, pero tomarlo con una seriedad, y una emoción detrás de eso, que es muy fuerte, agarrar la lapicera de color, para matar la mayúcula, una mujer de 60 años, y eso lo encontró en la cárcel, no lo encontró en la casa, en el barrio, lo encontró en la cárcel, no es menos, esa mujer salga de ahí, pudiendo leer, aunque sea, en la tapa del diario, en la tapa de la revista, no sé, de cocina, no sé yo, no importa qué, por eso digo, a veces cuando hablábamos de este feminismo, del podramiento, de suertir el orden, de no sé qué, de no sé cuánto, de la maternidad como, revolución política, a veces es mucho más mínimo el aporte, digo, y que la mina sepa, digamos, salga de la cárcel, sabiendo escribir las letras, pudiendo leer un discurso de la revista, que cuenta sobre el programa Tinelli, no sé, ¿es esto? No importa, es un cambio, y esto se da, bueno, se da en la situación de la salud, de la educación, digamos, de experimentar una maternidad también alternativa, digamos, al querer intentar ocuparse, y ella lo señala bien, en Betriz dice, bueno, todas estas expectativas que se generan en la cárcel, digamos, porque todo esto genera expectativas, aprendí a leer, no puse los dientes, tengo antíocos, algunas que se disponen también para hacer, algunas engordan un montón, y otras aprovechan para hacer ejercicio físico, ganan torneos, corren, juegan al volei, juegan al fútbol también, digamos, en el gimnasio, y algunas realmente se entregan, se preparan, y esto genera expectativas, y es muy interesante porque Betriz, bueno, la realidad es que las expectativas se hacen pelota al poco tiempo, al poco tiempo de salir, como los pibes que salen negativizados del HIV y al tiempo, digamos, este virus aumenta, el virus domina, digamos, pero yo creo que estas miradas sobre la cárcel, por lo menos en Argentina han sido muy políticamente incorrectas, políticamente discriminadas, si se quiere, y sin embargo me parece que son necesarias para poder seguir pensando no solamente la cárcel, la función de la cárcel, la función que cumple la cárcel, sino para repensar la situación de las mujeres en general, las mujeres y los hombres, especialmente en este caso hablamos de las mujeres y de la violencia a la que son sometidas antes de la detención. Bueno, lo que... ¿Qué era eso? ¿Estás preocupada en el último momento? Una vez Bueno, cinco minutos más, contarles un poco del texto. Sí, siempre hablamos de la bandera. Muchas gracias. No, pero gracias a vos. Nos vemos la próxima. Sí. Muchas gracias. Retoma, digamos, este texto de Beatriz para poder hablar de las relaciones de afectividad dentro de la cárcel. Y la intención fue mostrar, digamos, cómo estar entre mujeres, tal como lo presentaba ayer, Fosio, es algo sumamente positivo, digamos, esto de compartir con otras. A ver, son chicas que vienen de una situación muy especial, como la que estamos planteando ahora. que otra de las cosas que también no parecían eran las amigas. Digamos, mujeres que desde muy chicas, insisto, esto lo vimos con la lectura de la tomografía del bocio, que han tenido familias propias desde muy chicas, que han tenido maridos que en el mejor caso son como el marido de Doriela, pero que la mayoría de ellos han sido hombres celosos, golpeadores, y que salieron de un hogar para meterse en otro. Esto aparece mucho en el relato de las chicas. Me fui a mi casa para casarnos mismo. Aparece, creo, que en el texto de Beatriz, o en el texto de Andrea Lombraña de Ramona que había tenido tres parejas y una de ellas en realidad la primera pareja es el padre de entrega. O sea, cuando cumple no sé qué edad se le ofrece un tipo, bueno, acá está en el paquete así que cargo vos, digamos, y eso fue su primer marido y el padre de sus primeros hijos. Esto pasa mucho cuando te fijás quiénes son esas mujeres que están presas. Entonces, cuando las mujeres están presas hay un distante entre las mujeres y aparecen las amigas, aparecen las novias, aparecen las amantes, aparecen las amigobias, aparece el coqueteo, aparece, digamos, aparece. Y esto lo hablábamos ayer un poco con Mauricio cuando fuimos a la cárcel de varones que habían leído el texto de las afectividades. La realidad es que en la cárcel de varones la sexualidad aparece muchas veces como violencia. La sensualidad aparece como violencia. A mí me desconozco bastante el HPC, el hospital penitenciario, algún hospital penitenciario, específicamente el de Devoto, la Cácer de Devoto, y, digamos, a ver, no podemos esconder que regularmente aparecen pibes en la enfermería con el culo roto. Es así. Donde llegan a la enfermería porque están golpeados y porque hay que coserlos. ¿Me la sabés? Uno, dos, tres puntos. Eso genera cierta violencia. Y esto tiene que ver con el planteo también de José de separar esa construcción de masculinidad con la sexualidad. Vos andás a preguntarle a uno de esos pibes que se atreven a romperle culo a otro si son homosexuales. Claro. Lo que hay es cierta degradación del otro como lo femenino y el abuso de ese otro. Y es válido, es vigípico. Entonces la sexualidad se expresa en esa violencia en que vos la ves. No tenés forma de no verla y que es muy triste digamos y que tal como Calandrón plantea estas cuestiones de los chistes, el humor, de los médicos ¿qué le pasó? Bueno, pasa, digo, esto pasa. Sin embargo, yo tengo mis serias dudas que solo se expresan en ejércoles de varones en términos de violencia. Yo tengo mis dudas, yo no lo pude ver. Si vos vas a una cárcel de varones y no ves los chicos chapando en un pasillo. Porque no lo ves. Existe y yo no sé si existe o no existe, yo creo que sí. yo creo que las afectividades existen pero están solapadas. Están solapadas. Hay una investigación que había hecho Ana en Ana Milnefón hace un montón para que se la había pedido a UNICEF sobre HIV y a nosotras nos contó una historia sobre los camioneros los camioneros que asistían algunos jóvenes en los centros de salud y hablaban del pibe del cuidado del pibe de qué le pasaba al pibe de cierta preocupación por el pibe digo, no nos vamos a meter en la cama del camionero y del pibe pero había cierta relación de cuidado de protección de efectividad yo creo que en la cárcel algo de eso pasa en la cárcel de la Ana no lo puedo digamos tal el libro de la Ana es muy igual es en otro contexto es claro con múltiples presos políticos sí 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 pero ahora podríamos pensarlo digamos simplemente que para mí no se muestra pero bueno digamos no tengo la certeza de un trabajo de campo en ese sentido difícil bueno difícil pero habría que para plantearlo vos se lo decís a un pibe yo a la cárcel porque todas las semanas puedo ir clases para más no los pribe los presos son recontra es una abundancia de testosterona es una cosa que no así ¡fah! y no tienen una novia tienen cinco novias no es muy gracioso sin embargo yo pienso que esto existe al igual que las mujeres porque lo interesante es plantear bueno en realidad las mujeres están entre mujeres porque no tienen acceso a varones no tienen perros no es así digo por eso a mí me interesaba esto también apareció en el libro de José para el caso de los barras separar digamos las construcciones acerca de lo femenino y lo masculino separarla de la sexualidad y a mí no me importa quién se acostaba con quién si aparecen las afectividades públicamente en la cárcel de mujeres aparece la compañera la amiga la pareja digo hay parejas recontraestablecidas dentro de la cárcel y eso es interesante luego para esta regulación institucional que para mí existe pero también existe la amiga con la que estás de la mano todo el día vos la ves en el patio y se están arreglando el peli una la hace la trenza la otra también se caen a palos digo la violencia también y sobre todo cuando estas afectividades se ponen en juego aparecen digamos como forma de resolución de algún tipo de conflictos pero es muy interesante la aparición de la amiga es muy interesante el aprendizaje que se produce en este estar entre mujeres también en la cárcel esto que hablábamos mejor dos de ayer o otra de ayer de cómo algunas mujeres se identifican y piensan en aquellas que han matado a sus maridos o que han matado sí que han matado a quienes han abusado de sus hijos o de ellas y sintiendo esto ojo ojo que a las mujeres no se las más trata mirá lo que hizo esta mirá cómo termina este desgraciado digo es una especie nuevamente esto que planteaba vos es una especie de empoderamiento y la verdad es que hay mujeres que empiezan a avivarse y en la práctica de una sexualidad posible pero también podemos entender la privación de la libertad y se hablaba mucho de la privación de la sexualidad también digo a mí no me interesó nunca esto saber quién se mete en la cama de quién sin embargo no me cierra y no me cuadra del todo que la privación de la libertad sea la privación de la sexualidad y que muchas de las violencias previas de estas mujeres reviertan digamos una experimentación de una sexualidad placentera estando dentro de la cárcel ¿no? de la mano de su compañera o de la compañera que ocasionalmente elija o la compañera que elija para transitar toda su condena en este sentido digamos alguna perspectiva teórica estoy pensando en esta idea de las sexualidades inmigrantes de Diana en el libro honorable de las sexualidades inmigrantes donde no se encasilla digo o sea hay mujeres porque es muy interesante como ellas arman estas cuestiones de los noviazos de las amistades inclusive hablando con los pibes de la otra unidad por teléfono subiéndose al camión y generando esos vínculos y yendo de visita a la visita íntima a la cárcel de varones pasa y vuelve y está con su compañera con su amiga con la que comparte digamos el mate con la que comparte el espate y con la que tal vez comparta la cama no importa digo entonces no es que la sexualidad se da porque no tienen varones se entiende ¿no? entonces eso me parece interesante desde el punto de vista de la sexualidad de las mujeres en cárceles esa es una de las cuestiones la otra cuestión es el aprendizaje y ese empoderamiento pero entendido en el sentido de lo que lo planteamos ayer de Cosio porque lo que sucede es ese aprendizaje es estar entre mujeres bueno tengo una amiga puedo hablar puedo entender digo cuando las mujeres que aparecieron en el libro cuando las mujeres estamos solas hablamos de hombres también aparece en la cárcel y también aparecen las experiencias que a vos esto nunca te pasó vos no que nunca te hicieron esto o lo otro digo y hablan digamos también expresándose digamos sacando afuera todos los trapitos y hay mujeres que realmente se sienten asombradas y dicen ah hiciste esta posibilidad y esto te pase de que este no te pegue o de sentir placer que loco bueno como plantea Beatriz Kalinsky son muy relativas las posibilidades luego cuando salen en libertad digamos porque las familias a veces no las reciben porque si bien digamos se quejaron del malo entre toda la condena no les queda otra muchas veces que volver con el tipo porque no tienen forma de reunir a sus hijos también digamos porque estas relaciones con estas mujeres muchas veces muchas 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 veces prosperan digamos y esa compañera que se hicieron dentro de la cárcel es la que la sostiene después una vez que está que una sale en libertad es la que la asiste que la que la visita la que la que lleva comida la que la recibe cuando sale con salida transitoria la que recibe y en otras no prospera nuevamente también aparece el empoderamiento bueno no se yo este el ser lesbiana las libera de algo y la verdad es que muchas veces no y la mayoría de las mujeres siguen pensando tienen un ideal digamos más allá de esa experiencia dentro de la cárcel en sus relaciones con otras mujeres tienen un ideal que siga operando en que van a conocer un varón proveedor que las va a mantener que ellas van a poder ser amas de casa y lo que quieren finalmente es eso realmente o sea a mi me encantaría que nos hicieran eso me encantaría que salgan de la cárcel y no sé la que no terminó la secundaria termina secundaria me encantaría un montón de cosas para ellas desde mi punto de vista y desde mi mirada relativa porque realmente les deseo lo mejor del mundo sin embargo no solo que muchos vuelven con el mismo marido sino que vuelven a repetir esta historia de conocer un varón que la sigue cagando a palos que siguen teniendo otros hijos como lo mismo digamos opera esta misma cuestión que plantea Ocio con las mujeres en el barrio digamos ellas se llenan de expectativas en ese estar entre mujeres sin embargo digamos hay ahí detrás de todo eso un ideal de varón proveedor y de encontrar digamos un buen hombre un buen hombre con el que con el que construir con el que poder reunir a sus hijos y finalmente poder ser una buena madre digamos esta idea prevalece por sobre las otras la otra cuestión que aparece en el texto muy rápidamente es la cuestión de la violencia institucional que el control de las sexualidades es un control interno de la domesticidad y de la cotidianidad dentro de la cárcel entonces lo que aparecen para las mujeres las penitenciarias son relaciones permitidas y relaciones prohibidas y este orden binario de las cosas a con la que estas son malas y mujeres no hay que dejarlas porque hay que como se va a encontrar la tele prohibido drogarse prohibido fumar prohibido no sé qué prohibido no sé cuánto prohibido tener sexo el cartel está siendo explícito porque pasa si no pasara no estaría prohibido prohibido tener sexo entonces uno se le responde decía bueno entonces nosotros hacemos la ronda nocturna si están en la misma cama desnudas las sancionamos porque esto no es un telo acá están pagando una condena ellas tienen un castigo una pena que cumplir y no pueden estar desnudas en la misma cama ¿qué es eso? ah pero si son marías de mujer sí y estas dos son marías de mujer entonces qué cómodo sí obvio son marías de mujer no nos podemos separar ¿sabes qué es el quilombo que se arma? y ahí digamos aparecen las prohibiciones las regulaciones digamos y los híbridos y los híbridos porque la celadora aparece prohibiendo la relación sexual cuando no sos marido y mujer y estás desnuda en la misma cama pero también aparecen la misma celadora que te prohíbe te prohíbe eso y te dice escuchame ¿cómo te vas a separar de Juanita? claro ¿cómo? pero porque saben que es un quilombo y no quieren quilombo digamos entonces hay ciertas aceptaciones escuchame ¿vos está diciendo que Juanita la miró a Pepita? no pero vos estás re loca si Juanita te quiere si Juanita te ama este no no porque porque lo que ocurre que esas algunas parejas consolidadas se pelean como me peleo yo con mi compañera en mi casa como se pelean y se tiran una cosa y se tiran otra de tanta gente tanta intervención que de esa intimidad digamos que se hace pública y lo que se quiere es sacarme del pabellón me quiero ir del pabellón del abro entonces una de las de las historias que aparecía en el artículo es la jefa de seguridad interna que la llaman aparte imagínense en el interior mirá está a las 2 de la tarde 1 y media y la llaman a las 4 y media 5 de la tarde para decirle que es fulana que son pareja y que se quiere ir del pabellón ya espera hasta mañana no ya porque me corto me ahorco me no sé qué y la otra tiene que venir y la otra tenía que ir a buscar al lejos a la escuela y no tiene quien le busque el hijo entonces manda no sé quién a no sé cuánto y viene y se tiene que poner de nuevo el uniforme y tiene que entrar al penal y tiene que convencerla a la otra de que no se vaya o le arma la orden para que se vaya y dice bueno mandame la al pabellón 3 y la otra queda en el 1 y arma las cosas arman las cosas que se yo y cuando se produce el traslado le dice ay no ya me arreglé disculpame la puta que la parió me hizo venir de mi casa y no pude retirar al pibe de la escuela y es hija del puta ahora no se quiere ir del pabellón digamos la regulación de la sexualidad digamos tiene que ver en definitiva con la regulación de la gestión del control y de la gestión del orden o sea lo que se quiere es restituir el orden si para restituir el orden vamos a cambiarla de pabellón a cambiarla de pabellón ahora esta hija puta se arregla y no se quiere cambiar de pabellón entonces te peleas con tu novia a mi no me jodas más no es la respuesta que le da la jefe y las otras y evitando esto diciendo che no no la miró la chica te quiere la chica te lava la ropa te cocina entonces como en el caso digamos de 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 sabrina también el caso de posio la intimidad vuelve a a operar en este caso en la construcción del orden social carcelario en una institución de castigo de control del estado digamos entonces ese castigo ese control mirá hasta donde llega digamos a operar en la intimidad de las personas dentro de una cárcel por ejemplo en una cárcel como un lugar digamos aparte donde el estado está recontra presente presente en el castigo pero estos chiquitajes que quieren hacen esa construcción de orden básicamente es un tirado chiquitajes Gracias.